Hola, ¿se me oye bien? Estoy probando el micrófono por primera vez en directo, así que ahora me decís si se oye bien. Bien, vamos a ir esperando a que se una la gente, ¿no? Empezamos un poquito antes, podemos charlar. Hola, Enrique. Hola, Edu. Felipe, cada día más guapo. Gracias, bueno. Gracias por levantarme el ánimo. Bien, se oye perfecto. Spanish Shaper. Miguel, gracias. Miguel Ángel, saludos para Venezuela. Bien, bien. Bien, muchas gracias, chicos. Estáis ahí al toque, como se dice en Chile. Saludos, Ronald. Buenas, Camilo. Manuel, saludos para Guadalajara, México. Hola, Opes. Rosa. Vale, gracias. Oye, perfecto. Buenas noches, Emilio. ¡Cuánta gente, oye! De repente. Guillén, hola. Juan. Hola para Badalona. Fenómeno, Alfred. Gino, buenas, querido tú. Jesús Carlos, buenas noches. Bueno, está subiendo esto muy rápido. ¿Os habéis fijado que he puesto el chat lento? Porque la otra vez fue una locura. No me dio tiempo a saludar a todos. Hola, Silvina. Saludos para Mendoza, Argentina. Saludos, Gabriel. Copitos, estaba viendo tu entrevista con Ekaterina de Rusia. Genial. Muchas gracias, Copitos. Sí, eso es una de las cosas que trataremos hoy. Quiero que se vaya conectando la gente y os cuento 5 o 10 minutos un poco. Por encima, una introducción y íbamos directos a contestar preguntas, lo que os interese. Y charlamos. Vamos conectando un poco, que hace tiempo que no me conecto. Bueno, la imagen espero que se vea bien también. Yo creo que se me ve mejor que la otra vez. Que había mala conexión y se me veía muy pixelado. Pero lo más importante es el sonido. Este es el micrófono que utilizo para doblar películas. O sea, que se tiene que oír bien. Buenas tardes, Leo para Buenos Aires. Leopard, saludos para México. Eriasu, muchas gracias. Un corazoncito me manda. Irma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Mucho gusto tenerte por aquí. Elomari, saludos para Barcelona. José Antonio, ahora sí. Antonio, bueno, Antonio. Buenas noches para Sevilla. Saluda a toda la comunidad desde Sevilla. Muy bien. Buen caballero. Horacio, saludos para Buenos Aires. Saludos para Bolivia. Felipe, estimado. Argentina. Javier, saludos. Muchos argentinos, uruguayos. Qué bien, mexicanos, bolivianos. Me encanta tener aquí a gente de América. Siempre bien recibidos. ¿Cuándo iremos para allá? ¿Cuándo irá el caminante para allá? Hay muchas ganas, hay muchas ganas. Saludos, Mónica, para Argentina. Vale, gracias, Libre Pensador. Buenas. Gracias por el audio. Dice que se oye bien. Francisco, buenas para Sevilla. Otra vez desde Sevilla. Ángel desde Guadalajara, España. Buenas. Saludos para Uruguay. Santiago. Daniel. Saludos para Inglaterra. Danielo, buenas noches. ¿Todo bien? Saludos para Vallecas también. Barrio madrileño. Cádiz. Bueno, a ver. Mucha gente. Mucha gente. Miguel Ángel, Enzo, Diego. Saludos a todos. Coja 04. Chapel Vivo. Saludos para La Coruña. Ernesto. Bueno. Gracias. Dice que todo ok. Desde Chile. Saludos para Chile. Mira. Ahora estoy en Madrid. Me pregunta Felipe. ¿En qué ciudad estás ahora? Fátima. Saludos para Madrid. O sea, saludos desde Galicia. Digo a Felipe que estoy en Madrid. He venido de viaje ahora del Ártico ruso y estoy haciendo una parada técnica en Madrid. Pero dentro de poco pues toca viajar otra vez. Si todo va bien, claro. Álvaro, saludos. La vida es bella. Saludos para la Patagonia argentina. Víctor, dejaré el directo en el canal. Porfa. Si esa es la intención, lo dejaré. El otro lo dejé aquí y este lo dejaré ahí también. Estamos ahora de ronda de saludos. David el Conde. Buenas noches. Buenas noches, caminante. Luis. Saludos para República Dominicana. Francisca Romero. Saludos para Málaga. LFI. Buenas noches. Hola para Madrid, Alberto. Saludos para Argentina, Sebastián. Miguel Ángel Menorca. Salam aleikum. Waleikum wa salam. Yiham. Saludos desde Javarovsk. Pero bueno. Tenemos a alguien desde Javarovsk. Álvaro Cabrera. ¿Qué hora es ahí? A ver, son ocho horas, ¿no? Más o menos. Bueno, si ahora estamos en Madrid, serán nueve o diez. Pues tiene que ser por ahí. Bien por la mañana, ¿no? María Francisca. Soy la tía de tu amigo Manuel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos para ti y para Manu. No sabía que estabas entre los seguidores. No me lo ha dicho. Qué coincidencia. Qué bueno. Bienvenida. Bueno, a ver. Voy a ir leyendo. A ver, a ver. Chicos, vamos a ir empezando. Joder, siguen los saludos. Somos ya casi 200 personas conectadas. Bueno, voy a dar cinco minutos más de saludos por cortesía. Que decía que empezaba a las 10 el directo. Hemos empezado un poco antes. Pregunta Miguel Carrillo. ¿Y este avatar de caminante rojo cuál es? Este es el cansado. Con ojeras un poco. Y pelos de loco. Pelos de borracho. Tengo que pasar por la peluquería, ¿no? Un poquito. Por la barbería. Ya me han crecido las barbas. Saludos para Ciudad de México, Alcaldía. Fernando Guerrero. Saludos para Murcia, Juan Antonio. Saludos para Barcelona, José María. Buenas tardes para Colombia, Carlos. Saludos. Are you talking to me? Saludos, Patricio. Eso es por Taxi Driver. Enrique. Una smiley. Saludos, Fidel para Venezuela. Hola, yo alucino desde tan lejos que escribáis. Lev, saludos para Chile. Oye, qué bueno que vas uno por uno saludando. A ver, yo sé que se hace un poco pesado para algunos, pero me gusta, me gusta saludar a todo el que puedo ya que os habéis unido al canal. Y he puesto precisamente el modo lento, Daniel, para que pueda, para que no salte, porque la otra vez me saltaba el chat. Entonces, si vais a decir algo, que sepáis que tenéis dos minutos y medio entre un mensaje y el siguiente. O sea, que lo que vayáis a decir, pensadlo bien. No pongáis una cosa y luego... Ay, me he olvidado. Y así yo creo que todos podemos participar más a gusto. Alejandro, saludos para Costa Rica. Diego, ¿qué opinas de la geopolítica actual de Rusia? Como la entrevista de Putin. Pues la tengo que ver, no la he visto. He estado de viaje y no la he visto. He oído hablar mucho de ella y no la he visto aún. La tengo pendiente. Spanish Supper, fotos con rama de aventuras porque por fin veremos un vídeo juntos. Sí, se vienen vídeos juntas. Ha estado bien. Hemos estado en el Ártico juntos. Primera colaboración que he hecho. Digamos, bueno, y él también, por lo que me decía, me decía que era la primera colaboración. A ver, permitidme que este plano... Que sí, para que no haya mucha pared por encima de la cabeza. Decía que es la primera colaboración que hago en el canal y él me decía que también, aunque él viaja con más gente. Ahora entraremos más en detalle porque se unirá más gente, imagino. Y querrá saber del tema. Muchos me habéis preguntado por Instagram. Y bueno, él era su primera colaboración también con alguien hispanohablante y que tuviera más o menos algo de repercusión en redes. A él le gusta más viajar acompañado o suele viajar más acompañado, por lo que me dijo. Y yo al revés, yo suelo viajar solo, siempre. Pero aún así ha sido muy interesante. Yo creo que van a salir vídeos guays, vídeos chulos. Y además un destino, el que ha estado siguiendo las historias en Instagram, lo sabrá, Borkutá. Es un destino muy especial. Que tiene mucha mística también. Una ciudad industrial minera de carbón soviética. Que era la joya de la minería en tiempos soviéticos. Y poco a poco, pues, se fue convirtiendo en una ciudad abandonada. Y bueno, está muy interesante ver cómo está ahora actualmente. Buenas noches, guachimán. A ver, voy a seguir leyendo. Bueno, madre mía, ya somos 200. Más de 200. Se me pierde un poquito esto el chat. Se me salta. Buenas noches para El Salvador. Abner. Dice Daniel, o sea, te nota cansadete. ¿Será el viaje? Sí, hoy he dormido. He dormido cinco horas. He estado todo el día trabajando, pegado al ordenador, montando. Quiero que estén los vídeos. Pues ya habéis visto, los que seguís el canal, que ha habido un paroncete. Bueno, me gustaría volver a la rutina de los domingos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Porque quiero anunciaros ahora nuevos proyectos del canal. Y quiero hablar con vosotros a ver qué os parece. Pero sí, estoy cansadete. Sí, no te lo voy a negar. Hola desde Andalucía, SC. Saludos. Rosa, te mereces estos seguidores y muchos más. Muchas gracias por el apoyo, como siempre. Otra vez, Josep por Ramilla. Espero que te haya contestado con lo que he dicho antes. Hola, Gonzalo. Miguel, saludos para Algeciras. Tengo ganas de ir por ahí. Si hay historias interesantes o alguien quiere aparecer en un vídeo de Algeciras, que me contacte. Hay muchas cosas interesantes seguro que tocar. Y espero ir pronto. Lo digo en serio. O sea que, Miguel, si conocéis a alguien que tiene historias interesantes, que puede aportar algo y que le apetece hablar y dar a conocer cómo es la vida ahí en Algeciras, de todo tipo, me vale. Ya sabéis, la cotidianidad, las interacciones con personas, conocer a la gente, podría estar interesante. Así que nada, tenéis el correo por ahí. Y si no, pues lo dejaré en un post para que podamos hablar. En un partido, Ernesto dice, qué bueno un vídeo en la liga rusa. Lo he pensado, pero eso de caliente. Ahí no son tan, claro, en América, en Sudamérica, que estamos acostumbrados a tanto jaleo, las barras, las barras. Y en España, algunos, ahora se ha calmado un poquito más, pero en los 90, ¿os acordáis, con las bengalas y demás? Y bueno, en realidad, hasta hace poco, ahí en Rusia son más calmadetes, yo creo. Desde el Mundial hubo muchos controles de seguridad. Saludos para Bilbao, Jabil o Jabil. Laura, saludos para Suiza, con corazón argentino. Hola, Rodrigo, saludos de un chileno que vive en Suecia. Rox, T01, saludos acá, Roxana, de Buenos Aires, saludos para Buenos Aires. Son las seis, saludos para Diego y para ti. Son las seis, bueno, está bien. Tony Ciber, hola, de Pachuca de Soto. No lo conozco dónde está eso, pero saludos. Hola, Víctor, somos la familia Rizcaya Pimenta, desde Curitiba, Brasil. ¿Cuándo vendrá a Sudamérica y a Brasil, Víctor? Me encantaría. Muchas gracias. Saludos para la familia. Perseo, saludos para Uruguay. Buenas noches desde Guadalajara. Paqui, acabo de ver la entrevista de Caterina. Muchas gracias. Fue muy interesante juntarnos con ella. Y no he visto todavía el vídeo, pero seguro que quedó muy interesante. Pinturas, saludos para Costa Rica. Papaya, un saludo, el gusto es mío. Aliens Locos, saludos desde algún lugar, desde Casiopea. Teresa, saludos para Valencia. Pregunta Gonzalo. Víctor, ¿cuántos países faltan de la ex-URS que me he perdido? Pues voy ahora mismo, vamos por nueve países. Me quedan seis. Si contamos la última, digamos, las fronteras más estables de la URSS, durante más tiempo fueron quince repúblicas. Y me quedan Ucrania, Moldavia, Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán y Kirguistán. Seis. Llevo un total de nueve, de quince. Vamos, saludos para Pamplona, Kazaku. Saludos para Guayaquil, Ronald. Saludos, José Ramón. Ander, la siguiente camiseta es de fútbol de la Liga Rusa y ropa de Chechenia por aquí. Alejandro, pelazo, ¿no? Lo que tengo es unos pelos de loco. Leito. Buenas, Víctor. Saludos desde Mora. Saludos desde Mora, Toledo. Saludos para Mora en Toledo. Pregunta Danito. ¿Es Rusia un país peligroso para visitar en estos momentos? ¿Cómo se puede ir desde Madrid? Peligroso, peligroso, no lo es. No diría que es peligroso. Por supuesto que si te acercas a determinadas zonas hay riesgo. Zonas de la frontera, eso es obvio. Pero en Moscú, San Petersburgo o ya no te digo Siberia, pues que están tan alejadas. Está casi más cerca de España que lo que es Siberia, ¿no? De la zona de conflicto. Y luego la seguridad interna y demás, pues es un país muy seguro en términos generales. Y para ir desde Madrid, pues tienes varias opciones. Lo dije en un vídeo, no ha cambiado mucho. Puedes hacer vuelos a Polonia y cruzar a Kaliningrado en autobús. Luego tomar de ahí un avión. También tienes esa misma opción, pero yendo hasta Helsinki o a los países bálticos o a los países del Cáucaso. O si no, tienes la opción de Estambul también. Vuelos directos. Madrid-Estambul, Estambul-Moscú, San Petersburgo. Y luego, pues a veces hay alguna a través de Abu Dhabi, pero suelen ser más caras. Hay también desde Serbia. Vuelos directos, pero no suelen ser baratos. De Camitano, ¿qué tal Máquina? Muy bien, ¿qué tal vas? Hola Blanca, te has podido unir al final. Buenas noches, bienvenida. Luis Adolfo, saludos para Chile. Puerto Montt, ¿qué tal con los incendios? Varios chilenos me habéis preguntado, ¿qué pasó? ¿Qué tal vais por ahí? Muchos ánimos para todos los chilenos. Que han sufrido incendios recientemente. Patricia, saludos. Uy, Patricio. Patricio, mira, otro. Saludos para Santiago de Chile. Lo mismo se puede aplicar para vosotros. Saludos y mucho ánimo por esos incendios. David Esteban, saludos para Almaty, Kazajistán. Atención, ¿eh? Tengo muchas ganas de ir por ahí. A ver, saludos. Javier Pérez, saludos de un español que vive en la Guyana francesa. Amo tus viajes, hermano. Muchas gracias por tu apoyo, Javier. La Guyana francesa vive... Eso es el Caribe, ¿verdad? ¿O no? Me estoy equivocando. ¿Sí? ¿Ahí no hacían pruebas nucleares los franceses? Corrígeme si me equivoco. Pero bueno, igualmente un saludo. Es muy lejos. Suena muy exótico. Jan María, saludos para Italia. Alejandro, saludos para Costa Rica. Nihil, saludos para España. José Luis, uy, se me ha saltado esto. Mira, a veces me pasa. Me molesta que donde se me salta. A ver, bueno, me vais a permitir. Voy a hacer... Es que veo que esto sube un montón los mensajes. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué os parece? Vamos, ya creo que son las... Ya han pasado siete minutos de las diez. Ya somos trescientos. Un poquito más de trescientos. Bienvenidos a todos. Voy a ver si puedo más o menos... Es que me salta a veces lo de los mensajes. Yo creo que cuando hay muchos mensajes, ¡bum! Se baja automáticamente. Pero igualmente lo pongo en pausa. Y quiero haceros una pequeña introducción. ¿El por qué de este directo? Bueno, hacía mucho tiempo que no hablábamos. Entonces quería, pues, conectar con vosotros. Me apetecía. Y, bueno, también habréis notado que la cadencia de vídeos, la regularidad, desde diciembre no ha sido todos los domingos, como estábamos acostumbrados. Y, bueno, pues, me gustaría volver a lo de los domingos. No sé si va a ser posible porque es que es bastante trabajo. Y luego quiero también focalizar el canal un poco a vídeos, a lo mejor no publicar tanto, pero hacer vídeos más cuidados o más... Que tengan más chicha, hablando en plata, ¿no? Que tengan más, me parece. Muchos de los vídeos que subo considero que son así. Lo que pasa es que hay otros que digo, pues, esto a lo mejor le falta algo, ¿no? Le falta algo. Y quería orientar el canal de Caminante Rojo un poco hacia eso. Hacia vídeos más depurados. Cada vez intentar hacer mejores vídeos, por supuesto. Y que aportar más cosas a los espectadores, a vosotros. Es por ello que lo primero que quería deciros es que me he abierto un canal secundario. Os voy a dejar el link por aquí. Permitidme un segundo, no lo tengo abierto. Fallos del directo. Pero, bueno, lo podéis encontrar como Caminante Rojo 2.0. No me he roto los sesos pensando el nombre. El arroba... Bueno, este es el link. Sí. Pues lo voy a dejar aquí. Luego me decís si os sale. Os podéis ir suscribiendo si queréis. No tengo ningún vídeo todavía. Yo creo que tardaré un mes en subir algún vídeo. Y la intención es esa. Es subir vídeos, pues, con más chicha en el canal principal. Y luego, los que crea que no tienen suficiente o que son cosas más sueltas, pero que son interesantes igual, o como detrás de las cámaras, o viajes, no sé, largos, para que vosotros veáis cómo es el proceso. O detalles, vídeos muy cortos, de algo muy específico. Pretendo subirlo al canal secundario. Esa es la idea. No sé si cambiaré las fotos. A lo mejor, si quiero cambiar un poco ya... Tengo que ver... Quiero ver cuál es el avatar que quiero poner, hablando de avatares, ¿no? Que, por cierto, en la encuesta de hoy, el que la haya visto, ha ganado... Va ganando el Caminante Checheno. Os lo digo ahora. Vamos a ver. Los votos del Caminante Checheno. Pero yo pensaba que iba a ganar por mayoría aplastante. Y mirad. Aquí lo tenéis. Caminante Tártaro, casi igual, 48%. Caminante Checheno. Caminante Tártaro, 30%. Y luego, Caminante Inverbe, tercero. Y el Argelino, el que menos. Yo pensaba que el Argelino iba a ganar. Bueno, más votos. Total, casi 2.000 personas han votado. El Caminante Checheno y el Tártaro. Luego me diréis por qué os gusta. Vale, pues eso es lo primero. El segundo canal. Y eso, iré subiendo... Vamos, es un proceso... Que ya os digo, llevará un mes. E iré subiendo vídeos. Quizá entre los dos canales sí que podamos tener un vídeo semanal. Eso es un poco el mensaje que quería transmitir. Entonces, en el canal principal se va a quedar algo más depurado, con más chicha. Esa es mi intención. Y quizá más largos. No lo sé. Depende. Puede variar. Pero por lo general ya veis que va tirando los vídeos 30 minutos, 40 o así. A veces una hora. Depende si es que veo que me apetece porque hay cosas que no quiero que se escapen. Pero bueno, esa sería una excepción. Y en el otro canal, pues ya creo, vídeos más 5 minutos, 10, 20 puede ser, de cosas, pues, bueno, pues, más, no sé, frescas. No solo Rusia, también un poco de todo. No quiere decir que en el canal principal me vaya a centrar solo en Rusia. Ojo, ¿eh? Lo que pasa es que últimamente llevo mucho Rusia. Ahora quiero también visitar otros países, como hice con Argelia, Chipre y demás. Esa es otra de las cosas que os quería decir para este 2024. Quiero, sin dejar la órbita ex-soviética y Rusia, que tengo ya planes de grabar vídeos ahí, quiero también centrarme en otros países, aprovechando, pues, que hablo francés también. Y, por supuesto, español, quizá América, me encantaría. Así que 2024, espero, si va bien, pues, poder visitar América, un poco más de África, Asia también, sin ser ex-soviético o más, por ejemplo, sudeste asiático, no lo sé, algún país de esos superpoblados, la India, eso está en el aire. Pero, bueno, me gustaría, me gustaría traeros al canal algún contenido de ese, ¿no? De interacciones, de meterme en algún bazar, de contaros historias interesantes, el día a día, vida cotidiana. Eso lo primero. Lo segundo, bueno, eso lo del canal, lo segundo que quería contaros rápidamente es que me ha abierto, muchos me lo habéis pedido, lo de los miembros del canal y un Patreon. Eso está automático ya en el canal, me parece que está disponible ya para todos. Eso sí, lo mismo, tardaré yo creo que unos días en subir algo de contenido que me adapte a estas cosas, ¿no? Que vaya la máquina poniéndose en marcha, pero ya está disponible. Os podéis hacer miembros, creo que hay insignias, he puesto algunas insignias personalizadas y demás. Y es una forma también de ayudar al canal, como muchos sabéis, pues con el supergracias, son como donaciones. Y lo de miembros, pues igual, solo que llegáis, tenéis como ventajas, me parece. He puesto las predeterminadas. Trataré en lo de miembros quizá hacer un directo mensual, pues con un resumen de viajes. O si no es mensual, pues depende de cada serie de viajes que haga. Podría ser interesante. Y si veo que no lo puedo manejar mucho, pues bueno, lo cancelaré. Pero en principio sí que es que tire para adelante. Daré como unos 3-6 meses a ver cómo funciona. Y si no, pues tengo la idea de volver a hacer directos al menos una vez cada 3 meses o así. Para todo el mundo, digo. Y en miembros sería más contenido que no subo a YouTube. Algo más que se ha quedado en el tintero, que no subo a ninguno de los dos canales. Y directos. Y no sé qué más tenía que decir. No sé si tenía que decir algo más. Ah, bueno. Y lo habéis preguntado mucho, lo de las colaboraciones. He estado un poco desaparecido. He estado de viajes largos. Primero, bueno, pues en diciembre se me juntó el viaje largo a Turkmenistán. Que pues no había conexión. Fue muy difícil montar. Luego las navidades, muchos viajes a ver a la familia, volver. Fue un jaleo. Muy poco tiempo. Se me juntó con el trabajo de doblaje también. Y no pude montar tanto. Tengo pendiente publicar el vídeo principal de Turkmenistán y terminar por esa zona de Asia Central. Y luego ya vamos a Borcutá, que es donde he estado ahora, en el Ártico, con Ramilla de Aventura. Que muchos lo conoceréis, le seguís. Ya habéis visto las historias de Instagram. Y ha estado bien. Ahí, la verdad, fue un frío. Menos 25 o así, ¿no? Bueno, menos 20 unos días, otros días menos 10, menos 15. Muy interesante. Espero que salgan con Ramilla. Yo creo que tengo dos o tres vídeos. O sea que, esperando. No sé al final qué haré. Si voy a seguir la cronología. Ahora tocaría un vídeo de Turkmenistán. Y no sé si voy a subirlo directamente, el vídeo de Turkmenistán, porque es largo. Tengo mucho material en bruto. Y, sin embargo, con algún vídeo de los que he rodado ahora en el Ártico, me es más fácil de montar. No me gusta romper la cronología, pero bueno, lo veremos en los próximos días. Si veis que de repente salta la cronología al Ártico, no os preocupéis. Tengo vídeos todavía de Turkmenistán y Uzbekistán que tendría que subir. Y luego, hablando de colaboraciones, habréis visto que también he realizado... Van a salir bastantes entrevistas y colaboraciones con Ramilla en este aspecto. Así, más de blog. Y luego he hecho tres entrevistas. Una con Juanico Banana, un chico que hace entrevistas. También tiene un canal desde hace mucho tiempo. No sé cuándo saldrá. Saldrán los próximos días. Y luego con dos chicas rusas. Ese es otro vídeo que a lo mejor subo antes de Turkmenistán y Borcutá, que grabamos ahí en San Petersburgo. Ellas ya han subido las entrevistas. Y dicho esto, chicos, yo creo que podemos pasar a la ronda de preguntas a partir de ahora. Dejadme un segundo que el ordenador... Ya, enchufado. Ah, bueno. Esperad. Aquí lo tenéis. Caminante rojo. Bueno, quería compartirlo con vosotros. Caminante rojo. Aquí lo tenéis. La placa de los 100.000 seguidores. A vuestra salud. Va por vosotros. Muchas gracias. Ya llegó, llegó. Vale, pues ahora sí. Pasamos a las... A las preguntas. A ver. Voy a bajar esto. No sé. Voy a ir leyendo preguntas. A ver. Porque ya hace mucho... Las más actuales... Voy a empezar. Cristian, irás a Bielorrusia. Víctor, ya estuve. Aunque no tuvieron mucho éxito esos vídeos, para ser sincero. Me esperaba que tuvieran más porque era la parte de Chernóbil-Bielorrusia. Y les tengo mucho cariño. No sé por qué. Debe ser el título, la miniatura o que el contenido a lo mejor no fue lo suficientemente atractivo. Pero ya los tengo. Y quiero volver. Lo que pasa que... Que bueno. Ya estuve. O sea, podéis ver unas pinceladas de Bielorrusia. Eso sí. Solo vi el Oblast de Gomel y la zona afectada por Chernóbil. Son dos vídeos. Pregunta Laura. ¿Es posible visitar Baikonur? Me interesan vídeos sobre la historia de la exploración espacial y Rusia tiene tanto que contar. Efectivamente, de Laura. Sí. ¿Es posible visitarlo? Sí. Hace falta un permiso y ya lo he preguntado. Y nada, es posible. En cuanto pueda, voy para allá. Ese es otro de los objetivos para este 2024. Fernando, muchas felicidades. Caminante. Gracias, Fernando. Carlos, bravo. Gracias. Saludos, Juan. Gracias, Miguel. Miguel Carrillo. Diego, vamos a por el de oro. Vamos, vamos. Poco a poco. Un millón, ¿eh? Un millón. Madre mía. Eso sí que es un gran camino hasta el de oro. Muchas gracias por los ánimos, de todas formas. Valle1980, Caminante. ¿Cuál era tu trabajo antes de dar bandazos por el mundo? Pues he tenido varios trabajos. Hace años hice mis pinitos de periodista en una redacción, en un periódico deportivo. Y luego, eso fue hace mucho, deportivo. Y luego en otro de económico. Eso fue hace 11 años, 12 años. Empecé así más o menos como los trabajos más o menos serios. Porque antes había trabajado, pues sí, de camarero, de, pues así, también en los mostradores vendiendo, pues los típicos trabajillos que, ¿no? De chaval. Vendiendo teléfonos móviles en una compañía de teléfonos. Y luego trabajé también en temas de desarrollo comercial, internacionalización de empresas, en energía solar, en sector turístico también. Y luego ya fue, fue, fue como, se me acabó el contrato y ya tenía lo del doblaje más o menos establecido. Y el YouTube, pues le dediqué, bueno, hasta que empecé a monetizar, pues han pasado dos años. Y realmente he monetizado, pues ahora, digamos, el año pasado fueron un par, dos, tres meses bien. Y, y, y bueno, que, yo que sé, ojalá, ¿no? Ojalá pueda seguir sumando monetización de YouTube para seguir financiando los viajes. Porque, claro, esto, si yo estuviera aquí en casa todos los días y hablando, hablando y generando lo mismo que genero, pero no tuviera que gastar para viajar, sería quizá más rentable. Esa es una de las cosas que tengo que encontrar en el canal ahora. Que sea, que sea eficiente para poder seguir trayendo contenido y buen contenido de calidad. Seguir viajando y, y poder vivir, contribuir, ¿no? Que cada vez siga creciendo más. ¿Cómo aprendiste ruso, Miguel? Es una historia larga. Pero, resumiendo mucho, sería una mezcla de cursos intensivos, de autodidacta, mucha constancia, mucha dedicación, mucha motivación, muchas ganas y mucha práctica también. Y bastante tiempo. En total, pues yo que sé, dos años, ponle, un año y medio, dos años. Mario, hola Víctor, ¿para cuándo un vídeo de Murmansk? Pues, ¿sabes qué? Tuve que cancelar un billete. El año pasado me iba a ir a Murmansk y, pringado de mí, compré el billete, compré el billete de ida bien y el de vuelta lo compré para después de dos semanas. Y no, luego tenía que ir a Norilsk. Entonces, nada, pues tuve que cancelarlo. Además, no tenía dinero para volverme a comprar otro nuevo. Fue una cagada. Pero sí que quería ir, sí. Daniel Greaves, ¿qué películas rusas cuentan con tu doblaje? Ojo, pues son muchas, ya más de 70. 70 y algo entre series, bueno, que son miniseries de cuatro capítulos y películas. Más de 70. Ya, llevo tres años con el doblaje, ¿quién lo diría? Pero me lo paso genial. Me encanta. Siempre, aunque siga con el YouTube y se convierta en mi actividad principal, que ya lo va siendo, digamos. O sea, ya le dedico casi más tiempo que al doblaje. Siempre me gustaría mantener algo que doblar. Y, bueno, películas es que te podría decir muchas. No sé, algún día quizá podríamos hacer un directo y os muestro películas rusas y os muestro una evolución desde las primeras, que son lamentables. Hasta, bueno, y ahora tampoco es que sean mucho más profesionales, pero sí que ha habido un gran cambio. Y cada vez se mejora más, porque la voz se va modulando. Es una, la voz, se puede practicar, ¿no? Los profesionales, los que llevan 20, 30 años, tienen un rango de voces espectacular, calientan muy bien la voz. También interpretan súper bien, que eso se va aprendiendo rápido. O sea, se va aprendiendo con tiempo, quiero decir, para interpretar más rápido, porque hay veces que, si no, tienes que repetir la escena muchísimo hasta que te den el ok. Pero, bueno, un día estaría bien. Me apetece, me apetece además que podáis ver las películas y la evolución y nos echemos unas risas. Gustavo Bermúdez, ¿qué te parece la vida permanente en Rusia? Me refiero a si tienes esa experiencia y qué te parece para nosotros que somos de Occidente. Saludos desde México, saludos para México. La vida permanente en Rusia, pues, ¿qué me va a parecer? He vivido ahí ya seis años y yo, pues, la considero mi casa. Yo he vivido muy bien, me han tratado siempre muy bien y, claro, con el plus de que tengo una familia ahí. Quizá para alguien que vaya de primeras, pues, sea algo más difícil, pero como cualquier otro país en el mundo. Bueno, digo yo, a mí, claro, desde el primer momento tienes familia, pues, ya tienes una gran parte hecha. Si vas solo, supongo que será más difícil. Yo es que he estado, he vivido en varios países solo y, entonces, en ese aspecto, pues, al vivir con familia en Rusia y allá y todo, hay una gran parte que ha sido completada desde el inicio, porque cuando vivía en Chile, en Suecia, en Turquía, en Alemania, iba solo y eso es lo que más duro se hace, quizá. Empezar, ¿no? Conocer a gente, organizarte, crearte tu espacio a gusto y tal. No sé, espero haberte respondido a tu pregunta. Jorge, enhorabuena por la placa. ¿Irás a Latinoamérica? ¿Qué país? Pues sí que quiero ir a Latinoamérica y quiero ir... Bueno, esto es un... No hay ningún plan sobre el papel, digamos, pero Chile quiero ir, por haber vivido ahí, lo he dicho varias veces. México quiero ir también. Y ya que voy a Chile, me gustaría hacer el cono sur y pasar a Argentina, que nunca he estado. Eso es más o menos lo que tengo en mente. Luego también El Salvador. Me gustaría conocer el cambio ahora con Bukele, ¿no? Que ha habido, me parece que puede resultar interesante. Centroamérica... Es que no se acaba la lista, ¿no? Pero si tuviera que poner una prioridad o un poco, sería quizá esas, esos tres, cuatro países. Pero vamos, que ya os digo que sobre el papel no hay nada. Danito, felices 100.000. Muchas gracias, Danito. Víctor. Víctor, ¿para cuándo un directo? En Andorra. A ver, a ver. En Andorra, para eso hay que ganar mucha pasta. Buenas noches, Víctor, dice Arseni. Buenas noches. Álvaro Jalón, aprovechando cómo está la cosa por España, ¿qué tal se vive en el campo en Rusia? No lo sé, no he vivido en el campo ni en Rusia ni en España. Eso sí, la impresión que me da, la pura impresión de lo que conozco yo, al menos de las tierras del sur, que son quizá las más fértiles, es que ahí se vive en el aspecto de la naturaleza, en el aspecto agrario, se vive muy bien. Me parece que los productos, las materias primas que hay ahí son espectaculares. La tierra está bendecida, puedes plantar un montón de cosas y crecen, es negra, negra, no sé. ¿Qué más decirte? Salvajer VH, felicidades por los ciencas. Gracias, Salvajer, saludos para México. Twitter, tenía Twitter pero no lo utilizo mucho, igual que el grupo de WhatsApp, lo abrí y lo tengo un poco inactivo. Quería hacer como una especie de noticias pero tampoco sin meterme mucho, es que no quiero meterme en política y digo, ¿qué noticias pongo? ¿Curiosas o memes? No, memes no. Y luego repostear el vídeo solo queda como un poco aburrido. Fotos, pues sí, podría ser interesante, fotos quizá, pero no sé, decidme si hay sugerencias para lo del grupo de WhatsApp. Algo que fuera interesante, quizá un resumen. No quiero centrarlo solo en Rusia, quizá en viajes, lo que pasa que claro, algo que aporte a la gente del grupo y que sea interesante, no he dado todavía con la tecla, al menos en mi opinión. Más allá de publicar fotos exclusivas que no se vean en otros lados y los links de los vídeos. Pero claro, alguna historia, no sé, contar historietas, contar pequeñas anécdotas, pequeños relatos, eso lo he tenido en mente. Don Di Don Diego, saludos. Mira, ¿cuándo sale la entrevista con Juanico Banana? ¿Qué pasa Diego? No sé si me estarás viendo esto, tío. Pero salió una pregunta suya en la entrevista, este es un amigo mío, de la infancia, y me la hizo el Juanico. La entrevista debe salir esta semana o la siguiente, me ha dicho. Mario Alberto, felicidades, vamos por los 200.000, vamos. Muchas gracias, hombre. Carlos Tigre Tigretón, buenas noches Víctor, enhorabuena por tu canal. ¿Cómo aprendiste ruso? Pues espero haberte respondido con lo que antes me han preguntado. Y si no, tienes un vídeo también, ¿eh? Tienes un vídeo en YouTube que son 10 minutos detallados, el de preguntas y respuestas. Así que ahí tienes. A ver, a ver, que no quiero que se me pierdan los mensajes. ¡Qué lento voy! ¿Para cuándo Ulan Batar, José Antonio? Junio, espero que este año veremos. Sahalín, a ver, pero si Juanico... Mr. Naked, perdón. Si Juanico Banana solo entrevista personajes, ¿a qué se debe esa colaboración? Pues un amigo suyo sigue el canal y Juanico... Es verdad que entrevista personajes y a gente del rap, lo que pasa que, bueno, pues, joder, ya lleva mucho tiempo entrevistando y supongo que se querrá abrir a otros perfiles y me parece bien. Entonces me dijo, oye, ¿te parece que te entreviste? No, me dijo, me gustaría entrevistarte para el canal. Y dije, claro, hombre, yo además le conozco de hace tiempo. Me refiero de verle en YouTube, no personalmente, ni le conocía. Me escribió y dije, claro, ojo, eh. Yo lo sentía así, que él tiene una intención de entrevistar. Y es verdad que la gente se ha quedado con esa historia de que entrevista a personajes, pero si os fijáis, tiene entrevistas muy variadas también, no solo a personajes así, ¿no? Más atípicos, sino a gente que puede traer un tema interesante o que a él le parece interesante. Michelle, ¿vas a ir a Sahalín? Pues sí, me encantaría. Sahalín, Chukotka, Kamchatka, me encantaría. Rizcaya, muchas gracias. Muchas gracias, familia, por esos 100.000. María pregunta, ¿has estado en la zona más oriental, Novosibirsk y Sahalín? No, no he estado aún. Edgardo Carballo, saludos desde Argentina, la familia Carballo. Saludos para la familia Carballo. Cuando gustes venir por estos lares, ya sabes que tienes una cama a vuestra disposición. Me encanta vuestra hospitalidad, muchas gracias. Gracias por el ofrecimiento. Madrid Brutalism, ¿cómo estás, hombre? ¿Qué tal, tío? Colaboración Brutalista, a ver, ¿qué pasa? Pues vamos, cuando quieras. Cuando quieras. Te das, te compras un billete para Moscú y hacemos un tour brutalista que ahí tienes infinito. Y no solo por Moscú, por todo Rusia. Encantado de colaborar, claro que sí. Jesús Ramón Martínez Castillo, ¿te veremos alguna vez con contenido en el sudeste asiático? Pues espero que este año, sí, me gustaría hacer una escapada. ¿Hay algún país que os interesara en concreto? A mí me interesan mucho Vietnam, Camboya, en particular Tailandia, me interesa también bastante. Choco pregunta, ¿qué región o país te ha impactado más? Ojo, pues tendría que pensarlo, ¿impactado en qué sentido? Recuerdo, siempre lo digo mucho, recuerdo mucho Chechenia. Fui mucho, fue uno de los vídeos, además, que es el primer vídeo que se hizo viral del canal, que superó las 10.000 vistas en 2022, por ahí, en octubre o así. Y le tengo mucho cariño y también estaba impactado, pero no por lo que vi ahí, sino por lo que llevaba, quizá, de respeto antes de entrar. Así, estaba, digo, madre mía, lo que me voy a encontrar aquí. Digo, espero no, iba medio acojonado ahí, madre mía. Y con la cámara, además, que llevaba poco grabando. Quizá en ese sentido puede ser eso, pero... Y así, más a posteriori, pues, mira, ahora he estado en Borcutá y me ha impactado bastante. Norilsk también me impactó bastante la grandeza de la industria soviética. Bueno, Norilsk hoy en día lo sigue siendo y Borcutá en decadencia, ¿no? Y aquí a día de hoy, pues, todas las ciudades que tenían enormes, las fábricas, toda la maquinaria que movían, la mano de obra, es alucinante. Fluffy Guru, enhorabuena por el canal. Muchas gracias, Fluffy. Espero que algún día hagas una review de supermercados por allá donde pases, bebidas y snacks. Pues mira, puede ser buena idea para algún directo o el canal secundario que os he comentado. Por cierto, suscribíos al canal secundario, los que os estéis ahora metiendo en el directo. Caminante Rojo 2.0, ya veremos si le cambio el nombre, pero ahí lo tenéis. Voy a ver si ya se ha ido suscribiendo gente. No sé, no sé si me saldrá. ¡Ochenta y cinco! ¡Ojo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias y gracias! ¡Ochenta y cinco suscriptores! ¡Qué grandes! Así, en un momento. La primera vez que me abrí el canal de Caminante Rojo, hasta llegar a los ochenta y cinco suscriptores me costó... Me costó mucho más que unos minutos, ¿eh? Me costó meses, sin exagerar. A ver, Jorge pregunta... Hola, de Caminante. Me gusta mucho lo que haces. Yo vivo en Polonia. ¿Te llama la atención y o piensas hacer un viaje por tierras eslavas occidentales? Sí, señor. Claro que sí. Eso es otra cosa que podremos esperar este 2024. Tierras eslavas occidentales. Antiguos... los eslavos del sur. ¿No? Que se dice Antigua Yugoslavia y por ahí. Sí que me apetece mucho. ¿Cuándo? Nuevo vídeo. Brad Fabi pregunta... Esta semana, espero. Esta semana. Ariel, muy buenos vídeos los tuyos y los de Rama. Gracias. ¿Qué tan difícil es entrar a Corea del Norte? Pues de momento está cerrado, aunque van abriendo... Se ven tours por ahí. Quizá se venga unos vídeos si lo abren este año. Aunque no es nada barato. Eso es como Turkmenistán. Ahí hay que dejarse la cartera igual. Saludos. Yven Mar. Saludos para Dublín. Mira, por ahí me gustaría ir también. John KRV. Buenas, Víctor. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Cómo estás, John? Ernesto. ¿Simpatizas con algún club de fútbol de Rusia? Pues no especialmente el CSK, quizá, o el Lokomotiv. Pero no te creas que soy muy forofo de clubs de Rusia. Son más por amigos que tengo. Bueno, y el Zenit. Por amigos que tengo que siguen a esos equipos. Y el Krasnodar también. O sea, como ves, me junge total. Ariel. ¿Por qué resubiste el vídeo de las chicas chechenas? Pasó algo. Uno de los que más me gustaron, por cierto. Y a mí también es uno de los que más me gustaron. Lo explico al principio del vídeo. Las chicas me escribieron. Porque el vídeo se hizo viral. Bueno, llegó a las 300.000 vistas. Y me escribió una chica así, súper urgente. De repente me levanto, veo el correo. ¡Víctor, contesta! ¡Víctor, por favor! ¡Víctor, es urgente! Y yo, madre mía, ¿qué ha pasado? Lo leo. Soy una de las chicas de Chechenia, tal. Que he visto el vídeo. Mira, por favor. Vamos a hablar. Y digo, sí, claro. Ya me lo imaginaba. Digo, ya sé más o menos por dónde van las cosas. Y nada, pues fue eso. Dijo, oye, se ha hecho viral el vídeo. Que aquí en Chechenia, pues, se puede ver mal. Que una chica joven... Bueno, no me dijo si joven o no. Pero dijo, unas chicas que muestren su cara al público. Aunque yo les pregunté, oye, ¿puedo grabar? ¿Soy blogger? No sé qué. Sí, sí, tal. Bueno, ya. Y al final, pues, dijeron eso. Y, bueno, lo primero es respetar a... Yo no quiero que se metan en ningún problema. Ni que tengan un problema. Entonces, para eso lo vi claro. Tuve que borré el vídeo y lo subí de nuevo. Porque, bueno, a las chicas les gustó el vídeo. Y a mí también me gustaba. Entonces, pues, para que se quede en el canal. Y para el que lo quiera ver. Mike, buenas noches. ¿Tienes ya en tus pensamientos visita a Marruecos y a Sáhara Occidental? Pues, sí. Sí, sí, sí. Lo tengo en mente. Marruecos. Así que si hay alguien por ahí que se ponga en contacto conmigo por directo en Instagram. O por correo. Que podemos organizar unos buenos viajes. Y si hay historias interesantes que contar y que queráis que sean representadas. Pues, tenéis mi correo a disposición. Yuyi León. Enhorabuena por los 100.000. Muchas gracias. Me metí todos tus vídeos en un fin de semana. Y ahora tengo mono. Pronto. Pronto ahora más. Muchas gracias. Víctor Silva. Muchas gracias. Saludos de Chile. Te esperamos. Brigada Razumovsky. Y una brigada de Airsoft. Ostras, pues nunca he hecho Airsoft. Ojo. Siempre me ha interesado y el paintball y nunca he hecho. Así que muchas gracias por la invitación. Vamos a ver. Felicidades. Campeón. Dice Serafín. Muchas gracias. Saludos para Teruel. América. Ya lo he dicho. ¿Cuándo iré? Espero que este año. Estriu Zeta. ¿Dónde vives? Pues vivo en Moscú desde hace seis años ya. Javier Martínez País. Me encantan todos tus vídeos. Víctor. Muchas gracias. Oye, en unos meses voy a Corea a vivir. Si te apetece pasarte, no dudes en contactarme. Pues mira. A Corea. No lo tengo en el tintero. Pero, ojo. ¿Por qué no? Nunca se sabe. Un perezoso. Me gusta. Saludos, perezoso. ¿Cómo estás? Me gustan mucho los lugares abandonados soviéticos. También un lugar bonito de Rusia es el que queda cerca del mar de Japón. ¿Piensas visitar ese lugar? Sí. Eso imagino que será Sahalín, ¿no? Por ahí Kamchatka y todos esos. ¿Qué país eslavo? Pregunta Javier. ¿Aconsejarías para mudarse? Uf. Pues no conozco tantos. Quizá, si hablas desde España, quizá sea más fácil por los papeles y eso. Alguno que esté aquí, que sea más fácil, que puedes ir sin tener residencia, que puedes ir con tu DNI o pasaporte español y que no tengas visado, ni permiso de residencia tedioso. Eso es lo... te quitas una barrera de entrada bastante fácil. Y sobre todo, pues, el que te parezca que el idioma es más fácil o que... el idioma es esencial, prácticamente. ¿Mongolia? Pregunta Pedro. Sí, ya he dicho antes que sí. Miguel, es que claro, los mensajes. A ver... Vamos a ir actualizando un poco los mensajes. Voy un momento, a ver, voy a poner aquí... A ver si hay alguna pregunta... Llevamos 50 minutos, pensado... Joder, directo. Bueno, yo pensaba hacerlo hasta las once y media. A ver, voy a quedarme aquí. Un momento, mensaje, no sé... Fíjate cuántos mensajes. A ver... Pero sois muchísimos, somos ya casi 400. No me da tiempo a leer tantos mensajes, joder, me da pena. A ver... Voy leyendo preguntas. ¿Vale? A ver... Yo no sé si tenéis alguna sugerencia. Si tenéis alguna sugerencia, ¿qué tal va el directo? ¿Todo bien? Bien, más o menos estáis recibiendo... Es que recibiréis la respuesta, pues, 10 minutos después de haberla publicado. Entonces, así está más o menos ahora la cosa. Yo creo que es un poco atrasado, ¿no? Todo bien, el directo va perfecto. Estoy conectado aquí. Dice Benjamín Adrián. Bien. Hola, Víctor, muy guapa tu mujer. No es mi mujer, Oscar. Imagino que te refieres a Caterina, la que ha puesto el vídeo. A ver... Quería pasarme por los comentarios más actualizados. No tengo el delay configurado, no. Es que voy leyendo todos y cada uno de los mensajes. A ver, voy otra vez a subir donde me los he dejado. Joder, es que esto... Tenemos que hacer algo con esto, ¿eh? Tenemos que hacer algo con esto porque me da mucha rabia no poder leer vuestros mensajes. Todos, ya que os venís por aquí. Corea del Norte... Por aquí me he quedado, ¿dónde me he quedado? Vale. Pregunta Miguel Carrillo. ¿Has tenido momentos de tensión en tus viajes? Sí, alguno que otro en Abjasia. Me... Bueno. Me hicieron así... Me detuvieron... No, no me detuvieron porque una detención es que te llevan a dependencias y demás. Sino que me retuvieron, por así decirlo. Bueno, me hicieron varias preguntas. Yo no entendía por qué. Y resulta que es porque estaba en unas vías de tren y no se podía estar. O sea, yo tenía entendido que estaba abandonado todo y resulta que no. Entonces, bueno, luego a la salida en Abjasia, pues... Pues... Bueno, me tuvieron ahí haciéndome preguntas y demás. Tensión, así como tal, pues hace poco que no lo grabé. Luego no saldrán los vídeos, pero... Es que hay muchas cosas a veces que no grabo, que no está la cámara encendida o que no publico. Pero... Hay veces que no todo... Yo no sé si vosotros tenéis la sensación de que en los vídeos solo saco cosas buenas. Hay veces que también saco algo de tensión o algo así, pero no tanto quizá como... Como la que realmente pasa, pero también porque no siempre llevo la cámara encendida. Entonces, hay veces que de repente sucede algo y no me voy a poner a grabarle ya si tengo algún momento de tensión, por ejemplo, algún regateo o algún gesto feo que no me gusta o algo que me han hecho. Si te tienes que poner serio, pues... Pues sí, los hay. Lo que pasa es que no sé si muestro todo. Vamos, tampoco he tenido muchísimos, ¿no? Si no, os lo diría. Pero sí que hay más de uno, más de otro, algún descontento. Gente que se quiere aprovechar. Me pasó hace poco en Uzbekistán. Bueno, no es que de tensión, pero tuve que ponerme serio con él, con unos chicos, porque... Bueno, ya os cuento la historia. Me puse serio con los chicos porque acordé un precio... Es que primero me querían timar. Me querían cobrar cinco veces más, ¿sabes? No sé, de lo que era, para un trayecto. Y ya como insistiéndome, venían a mi habitación del hotel y yo... Oye, dejadme en paz, en serio, que no voy a coger este precio, que me voy a preguntar por ahí. Y ya, qué pesados, coño. Dos o tres veces, oye, venga. Ya a la siguiente, me ofrecían, me decían, imaginaos, 300 dólares, una barbaridad. Y la cosa valía como 90 o así, u 80. Y yo, que no, que no, que déjate. Y bueno, luego baja 150. Y le digo, que no, en serio, no lo insistas ya. Déjame, ¿vale? No. Y ya vine a otra, le digo, mira, te doy 80 o 90 y si te gusta bien y si no, no. Si no, no vengas más a molestarme. Es que no entiendes, tío. No sé. Si me has propuesto tu precio, me parece de broma, ya vete. Pero no. Y ya vuelve y dice, venga, vale, lo que dices tú. Y como que acordamos, me lo rebajó un poco más. A ver, un momento, el cargador. Que se descarga. Y ya rebajó un poco más. Rebajó un poco más y le dije, venga, te invito a comer. Y vamos, él y yo. Te invito a comer, ¿vale? Porque, joder, pues bueno, has rebajado el precio. Veo que eres un estudiante y tal. Te invito a comer y como tenemos que hacer noche en tal sitio, también te pago la noche. Y, vale, vale, sí, gracias, venga, hay acuerdo. Y ya nos montamos en el taxi y dice, un momento, que voy a por unos amigos. Y yo, ostras, bueno, vale, ¿y qué vamos a hacer con tus amigos? Y dice, nada, se vienen, nos acompañan. Y yo, ah, vale, vale. Pues guay. Y luego resulta, vamos a por sus amigos. Pues, bueno, trae a su primo y a su prometida. Y yo, vale, bueno, pues nada. Hagamos la primera parte del itinerario, todo bien. Aunque ya me estaban metiendo prisa, como, venga, venga, un poco más rápido. Joder, tío. Madre mía. Y ya vamos a comer. Y cuando vamos a comer, ya es la hora de pagar y no hacen ni el gesto de pagar. Y yo, ostras, me quedé así, dije, mala espina. Ya, mala espina. Y nada, pues pagué. Dije, bueno, yo pago, venga, vale, tal. Y ya dije, este tío se ha pensado que, o sea, yo le invitaba a él, pero luego me ha traído por la cara a dos personas más. Es un gesto feísimo, encima. Ni siquiera hacer el gesto de pagar, ¿no? Por su parte. Madre mía, digo, ya solo el gesto. Porque si haces el gesto, nada, tranquilo, bueno, venga, puedes invitar y tal. Luego también me pidió, me dice, dame ya el dinero tal, que para poner gasolina. Le digo, sí, sí, vale, espera, toma. Te doy, si quieres, la mitad, un poquito. No te voy a dar todo. También otro gesto, ¿no? Un poco raro, de pidiendo ya todo el dinero. Y quedaba todavía dos días de viaje. Ya estaba, ya, y yo ya, y teníamos como dos o tres horas de viaje y yo ya no podía parar de pensar eso. No podía parar de pensar. Digo, qué cabrones, que aprovechaos, tío. ¿Por qué me hacen esto, sabes? Si vienes aquí de buenas, le invitas y sin decir nada, tal. Y ya no podía parar de pensar y ya le dije, paramos y le dije, oye, no vamos a hacer todo el itinerario. Te he pagado ya la mitad, me has llevado aquí a la mitad porque digo, estos son capaces de que les pague toda la noche del hotel a todos. Y le dije, mira, y además no me ha gustado, te lo digo sinceramente. Ya esperé a que me llevara, ¿eh? Al hotel porque no quería que me dejara tirado ni nada. Digo, a saber. Y ya esperé al hotel y me bajé y se lo dije. Le dije, tío, ¿qué es esto? No has hecho ni el gesto de pagar. ¿Por qué tengo que pagar a tus, ¿no? A tus invitados. Y no hemos acordado eso. Me parece un gesto feísimo. Venga, devuélveme la pasta, tal. Que encima te he dado de más. Incluyendo la comida. Y decía, no, es que como que se hacía el tonto. No hablaba muy bien ruso, no hablaba inglés tampoco. Hablaba cuatro palabras. Y todo el rato en plan, hey, bro, hey, bro, everything good. Y yo, tío, deja de decirme, bro, me cago en la leche. Qué pesado. Todo el rato, bro, bro, ya, te lo juro. Ahí empecé a poner de mala hostia y le canté las 40. Vamos, ya enfadado, no pasó nada. Pero ya le dije, nos salimos del coche. Le dije, mira, no te voy a decir nada delante de tu prometida, pero me pareces un sinvergüenza, un caradura. Devuélveme la pasta y si no me entiendes lo que te estoy diciendo, vamos ahora mismo a la recepción. Que verás como esta chica sabe inglés, sabe ruso y le vas a explicar ahora todo y me va a traducir. Y nada, eso fue un momento, no de tensión, sino de, claro, los caraduras, tío. Es que hay, hay a veces, eso claro, no sale en la cámara, pero, joder, me da por culo, vamos, hablando en plata. No me gusta emplear, es que me caliento ya recordando esa situación. Solo con verle la cara ahí, en fin, y nada, al final pues accedió a devolverme algo de pasta. Es que me decía, no, pero si no hemos comido casi, no hemos comido casi, y su primo era un gordo ahí de, yo qué sé, 80 kilos. Bueno, 80, 120, 80 es lo que peso yo. No, pero que así, y yo, que no ha comido tu primo, digo, se ha comido por los dos, joder, qué estás diciendo. Y dice, no, sí, pero mi mujer no ha comido tal, y yo, vale, vale, tu mujer me da igual, pero lo de tu, es que qué es esto, tío, es regateando aquí. Me has encasquetado a tu familia sin decirlo, te los llevas de viaje, en fin. Me estoy alargando mucho, no quiero daros la chapa, pero eso me tocó los huevos. No fue un momento de tensión, pero son cosas que pasan. A ver, ¿te gustaría dar el salto a la televisión? Dice Adrián. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver. Hombre, si hay una televisión interesada, eso significa que las cosas van bien. Podría estar bien, lo que pasa que es muy encasquetado a lo mejor, pero sí que, pues, por potencial y demás, yo creo que sí que podría ser. Hernán Gómez, ¿Moscú tiene trenes suburbanos o de cercanías? Por supuesto que los tiene, tiene muchísimos. Pues mira, grabé hace poco un vídeo del metro de Moscú, así que, y ahí se toca lo de los suburbanos. Bueno, preguntadme más cosas así, que me ha gustado esto de la tensión, contar anécdotas y demás. ¿Os podría contar alguna que otra anécdota? A ver si se me ocurre, que me ha hecho gracia. A ver, me gustaría... Bueno, vale, eso ya lo acabo de dar. Saludos a un partido independiente, sí. Cuando vaya a Argentina, dice Hernán. Vale, me encantaría. Desde luego que sí, eso sería un vídeo genial. Eriasu pregunta, Víctor, ¿De qué oblas República-Ciudad provienen las chicas rusas más guapas? No lo sé. Depende de lo que te guste. Si te gustan más con ojos achinaos o rasgados, perdón, o más caucásicas o más eslavas, pues depende. Ahí ya lo que más te guste a ti. ¿Bodas del Cáucaso? Dimi pregunta, que sería interesante grabar, sí. La verdad que sí. Tengo pendiente que me inviten a una en Ingusetia. A ver, Horacio. ¿Las nuevas generaciones están informadas del pasado de la URSS? No mucho. No mucho. ¿Cuál es su valoración? Pues que no la han vivido y no lo pueden valorar como tal. Por lo general, ¿eh? Luego hay de todo. Galo, ¿Visitarás el Lejano Oriente? ¿Ver el mar de Ojotsk? Pues sí, lo tengo pensado. Lo tengo pensado. El Lejano Oriente. Quiero hacer el transiberiano. A ver cuando tengo tiempo. Ojalá pronto. Opes, esto no es una pregunta, más bien un deseo. Me gusta mucho cuando haces entrevistas a gente aleatoria. ¿Tienes pensado mezclar un poco de vídeos, de viajes con vídeos de puro entrevistas a lugareños? No suelo hacer entrevistas como tal, quizá, pero entiendo tu punto, entiendo lo que dices. Sí, siempre me gustan interacciones con la gente. Lo que pasa es que tantos como entrevistas, hay veces que... O sea, para hacer una entrevista necesitas que sea más estricto. O sea, más estricto el formato, ¿no? Y todo el tiempo. Y que haya un hilo conductor de las entrevistas. Un tema. Esto es más. Pues voy encontrando a gente, hablo y les pregunto alguna preguntilla que no resulte pesada de hablar o del lugar o algo así. Pero podría ser interesante. ¿Por qué no? No sé. De Gaboy de Bits. ¿Visitarás Latinoamérica? Sí, ya lo he dicho. Espero que sí. Jordi, acabo de ver prácticamente completa tu entrevista con Katy y me parece súper interesante. No suelo comentar, pero me gustaría facilitarte por tu contenido. Posiblemente de lo mejor de habla hispana. Muchísimas gracias por tus palabras, Jordi. Por tu apoyo y a toda la gente que me deja esos comentarios tan bonitos que me anima a continuar. Gracias a todos. Germán Sorroche pregunta. ¿Cómo te parece la recepción a españoles por el mundo? Sinceramente, muy buena. Claro y conciso. Por los lugares en los que yo he estado. Mitchell 45. Magnitogorsk. ¿Vas a ir? Esperemos. Me encantaría. No vive el grad. Madrid, ahora leo tu mensaje. Sí, sí, sí. Por ahí tengo que ir. Es verdad, lo hablamos, lo hablamos. A ver, bueno, voy a hacer un avance de comentarios, ¿de acuerdo? Para ver un poco los que habéis reaccionado a esta anécdota. Y si... Y si... Pues si hay cosas más... No sé, pues... Si hay cosas nuevas... Porque ya llevo un desfase brutal. A ver... Sí, menuda jeta total. Yuji, total. Eran unos jetas totales. Oscar, oye, muchas gracias. Me quedé con ganas de ver el extinto mar de Aral. Oscar, muchas gracias por esos dos euros. No sé si alguien más me ha dejado... Joder, creo que no. El mar de Aral pronto, pronto en vuestras pantallas. A ver... A ver... Y... Joder, a ver, a ver... Madre mía. Chernóbil sí da miedo visitarlo. ¿Me recomendarías visitarlo? Toshotek. Sí que te recomendaría visitarlo. La parte Bielorrusia. No da mucho miedo. La parte ucraniana está cerrada por razones obvias. Pareces un checheno, dice Rolando. Parezco muchas cosas. Víctor, recuerda cuando estabas paseando en el mercado y un hombre te quiso vender a su hija. Ese también fue un momento de tensión a ese. Dice Ariel. Eso fue súper gracioso. Y de hecho es el vídeo más popular del canal. Increíblemente. Madre mía. Hay cosas... Es que hay vídeos que me curro muchísimo y que no suben tanto. Y luego hay otros vídeos, pues eso, que llaman más la atención a un público más generalista, pero que luego no se quedan mucho a ver los vídeos. Realmente, vamos a ser sinceros. La gente que se queda a ver esos vídeos de que mujer, no sé qué, mujer, no les interesa mucho la historia, no les interesa mucho las interacciones más profundas. También me da la sensación de que tienen prejuicios, a lo mejor, de que voy por Rusia. No es gente que tenga mucha retención. Ve lo del título y se va. No le interesa... Por lo general, eh. Digo. Porque luego ves los resultados. Hay otra gente, sin embargo, que se queda y gracias a ese vídeo, que se ha hecho viral, me conoce y se queda y le gusta el contenido. Lo que pasa es que, claro, como la rama general del canal no es solo eso, encontrarme a mujeres, que es casarme con ellas o ligarme a mujeres y tal. Vamos, no es nada para eso. Pues a lo mejor luego esa gente no vuelve o no le sale en YouTube de nuevo. Una pena, porque luego yo considero que hay vídeos muy interesantes, únicos, que nadie ha hecho, nadie ha visitado, solo que no he utilizado un clickbait brutal o no, no sé, o no ha gustado a lo mejor a la gente. A lo mejor es muy específico, corregidme si me equivoco, pero desgraciadamente no suben tanto en vistas y no tienen tanta repercusión. Pero bueno, poco a poco. Esto del YouTube no es fácil. ¿Visitarás Nagorno-Karabakh? Pues están dando permisos para la parte azerbaiyana, pregunta Christian. O sea que sí. Y mira, dice Tomás Reina, es verdad que en Argel hubo algo de tensión con el que pedía por la calle. Sí, ahí hubo algo de tensión, madre mía. Pero ese yo creo que reaccionó. Hubo un momento que se le cruzó el cable. Me fue a quitar 20 euros del fajo y le dije, no, no, ¿qué haces? Hombre, esto, esto, encima que te estoy dando, le di 2 euros o 3 o 4, no me acuerdo. Le di algo porque me eché unas risas, habló en la cámara, yo qué sé, hablaba español, ya se veía la legua que era un personaje. Y además me acuerdo de llegar a esa plaza y todo el mundo me decía, no vayas ahí, no vayas ahí. Pero de verdad, 5, también eso no salió en cámara, solo pillé a 1 o a 2 en cámara. Creo que me dijeron, ten cuidado, no vayas por ahí. Y al día siguiente, lo mismo, iba a buscar la puerta de España por mi cuenta sin cámara y otra vez un viejo ahí diciéndome, ¿pero qué haces aquí? ¿De dónde eres? Pero no vayas por ahí. Unas calles así, decrépitas. Y yo, bueno, son las 12 de la mañana, digo, todavía no creo que se hayan despertado los malhechores, los maleantes. Y efectivamente, en esa plaza, en la plaza de armas, pues tuve ahí un momento de tensión que menos mal porque el chico reaccionó y soltó el fajo. Pero realmente, yo ya me veía que iba a hacer así un tirón y digo, madre mía, ¿qué hago ahora? A menudo papelón ahí rodeado, ¿qué hago? ¿Correr? ¿Ve tú a llamar a la policía, a perseguirle? Yo qué sé, nada, vete a saber un montón. O que al final te buscas una pelea, una tangana y luego te fijabas en toda la plaza y estaba llena de chicos jóvenes, apenas mujeres, y llenas, todos sentados y mirando así. Claro, y yo con la cámara, el único, pasando por la plaza y digo, madre mía, digo, aquí, llamando la atención, me voy de aquí, me voy de aquí echando leches. Y quería ir a visitar otra historia, al final lo cancelé porque sí, ya estaba, sí, sentí como esa vibración rara. Después de que me hubiera pasado eso también, la gente me miraba, se iba mirando así un poco por ahí, por ahí, que me paré a comer lo que me habían regalado, una torta así como de ajo y tal, o cebolla. Y me paré a comerlo, miré un poco y claro, ya me habían visto todo el mundo con la cámara y como este, ¿sabes? Varios como este. Y digo, uff, me voy de aquí y ya está, desaparezco de aquí. Y tuve que cerré el vídeo así un poco abrupto, me hubiera molado continuarlo, pero bueno, me dejó un poco mal sabor de boca eso, aunque no pasó nada, afortunadamente. Miquel dice que le llevaron tres semanas a Blade Kafka y le llevaron a tres bodas. Es normal, me lo creo. Además, seguro que cada boda dos o tres días. Madrid, brutalism, gracias por leerlo, eres un jefe. Nada, joder, muchas gracias a ti por escribir y a todos. Chicos, me encantaría poder leer todos los mensajes, de verdad, tenemos que organizarnos de alguna forma. Silentium Lima, Víctor, ¿cómo haces para asimilar rápidamente el cambio de dinero en los diferentes países que has visitado? Saludos desde La Paz, Bolivia. Pues... A ver un segundito. Bueno, pues el rublo lo tengo más o menos pilotado y es muy fácil, porque ahora está en un cambio muy fácil, que son un euro cien rublos, o sea que le quitas dos ceros y ya está. Y en Uzbekistán, no te creas, iba teniendo mis problemillas. Me confundía mucho, no sabía cuánto dinero tenía, fui a pagar y me pasó varias veces que siempre llevaba algo para cambiar, porque digo, sé que me voy a equivocar pagando. Y luego, no lo llevaba muy bien el cambio. Y luego en Turkmenistán, bueno, pues es... Nada, en Turkmenistán, como que ya iba todo hecho. Al guía, le di el dinero al guía, él cambió y me dijo, esto es lo que tenemos para la semana. Y yo, pues ya está. Además que iba con el presupuesto justísimo, llevaba como 70 dólares para la semana, el resto ya estaba todo pagado. Y él me lo iba administrando. Saludos, oscuridad de la luz, saludos. María Coco, hola, ¿cómo estás? Saludos, me alegro de tenerte por aquí. El plato de comida más sobroso o espectacular que has probado. A ver, son muchos, pero siempre digo... No tengo como un recuerdo así súper especial, porque tengo un, como le dicen en Chile, guata de perro. Que me decía un amigo de trabajo, dice, tiene guata de perro, tú. ¿Y por qué? Porque como de todo. Y a veces amigos me dicen, ¿pero de verdad te gusta todo lo que comes? En los vídeos y yo, sí, joder, es que no hay algo que me haya dado náuseas o tampoco he ido a probar cosas vomitivas. Entonces, pues sí, acertado. Algunas cosas están mejores, otras peor, pero por lo general sí. Yo suelo decir que en el Cáucaso se come muy bien. Las materias primas son muy buenas y se come muy bien. A ver, Miquel Prieto, muchas gracias por esos 50 ARS, que no sé cuánto es. Te pongo un corazón y pone, si vienes a Donostia, estás invitado a una sidrería. Tu mujer también, ya primos y demás no. Vale. Damos la mano. Así sí, todo por adelantado, Miquel. Como debe ser, hombre, sin sorpresas ahí de traer a primos que luego... Madre mía, que... En fin, pero muy bien, muchas gracias por el ofrecimiento. A ver, ¿qué más? ¿Dónde está la entrevista con Juanico Banana? Pregunta a Slytherin McGregor. Pues esta semana o las siguientes, pero... Según me ha dicho... Una entrevista, no sé si subirá las dos o una... Ojo, ya se me ha perdido esto otra vez. No, ya os tengo por aquí. ¿Cómo es que quedaste con Ramilla de Aventura? Es un muy buen youtuber como tú. Muchas gracias, Sara. O sea, pues llevábamos en contacto bastante tiempo. Yo ando en contacto con bastantes youtubers, aunque no lo creáis. Esta ha sido mi primera colaboración. Y él también va mucho a Rusia. Entonces ya me contactó en varias ocasiones. Y en dos o así, de verdad. Y no pudimos quedar porque por una cosa o por otra yo no estaba ahí. O yo le avisaba para hacer algo y él no estaba. O sea, no le cuadraba. Entonces, al final, cuadramos. Y ha salido una colaboración con él. Asier Alverdi. ¿Cómo deberías utilizar una cámara DSLR o algo mejor y dar un salto en calidad en tus vídeos? Eres un máquina. Sigue así. Muchas gracias, Asier, por tus palabras. Ahora, no sé lo que es la máquina, la cámara DSLR. Supongo que son esas más grandes, ¿no? Porque la mía... Mira, no sé si la tengo por aquí, la cámara. No, no la tengo por aquí. ¿Os la podría enseñar? No la tengo por aquí. Bueno. Quería enseñarosla, pero bueno, es una camarilla pequeña. Y no creo que dé el salto a esas cámaras, a no ser que cambie de formato, que de momento no lo tengo pensado. Porque esas cámaras son muy pesadas. Y no, imagino, las reflex largas estas de aquí. Y a mí me gusta una pequeñita que no se note. No sé, muy cómoda de llevar. No sé, veré, veré. Tendría que cambiar muchas cosas. No me cierro, ¿eh? No me cierro. Aliens Locos. Tienes que hacer colaboración con Liadov. Sería buenísimo, pero difícil, creo. Pero sería buena colabo con periodista ruso y español. Sobre todo, nómados por Siberia. Pues no le conozco. No le conozco. Pasadme su canal y le echo un ojo. Escena del crimen. Víctor, saludos desde Madrid. Gracias por tu contenido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por apoyarlo. Un saludo grande para Madrid. Rosa. A mí también me parece interesante las entrevistas a personas locales. Pues eso es lo que siempre pretendo en los vídeos, aunque no siempre sale. Muchas veces voy con la intención. De verdad, muchas veces me ha pasado. Digo, madre mía. No he conseguido ni una interacción porque o me han mandado que no quieren que grabe o no les apetece decir nada en cámara, que es normal, aunque sean unas palabras. O la persona que entrevistas, me ha pasado alguna vez que está pirada de la cabeza, le preguntas si está borracho o algo y eso me ha pasado más de lo que pensaríais. Me ha pasado bastantes veces que he ido, seguro que tres o cuatro o cinco veces que he ido a preguntar a alguien y no lo he sacado, claro, por respeto. No suelo sacar esas cosas, pero a lo mejor un borracho que está ahí, o sea, que no parece borracho, pero luego le preguntas de estos en la Rusia profunda o en países exsoviéticos profundos y está ahí... Como que no se entera y digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo se vive aquí? ¿Qué tal? Así balbuceando y digo, bueno, venga, gracias, hasta luego. En fin. No siempre se pueden conseguir interacciones que sirvan de algo, más o menos. A lo mejor esas os interesan, no lo sé, no creo. No creo que os refiráis a eso. Luis, saludos para República Dominicana, me esperan por ahí, muchas gracias. Oscar, hola Víctor, te sigo desde Chile, te felicito por tus vídeos, muchas gracias, Oscar. Diego Aisa, grande, grande tú, muchas gracias. Si Chernóbil te da miedo, ¿considerarías recomendable visitarlo? Creo que te conste, estaba esta, ¿no? Sí que te recomendaría visitarlo. Gastón, saludos desde Argentina, saludos para Argentina, Gastón. Mike Est, Mike Est, aún no ha salido la entrevista a Slice... Ah, vale, perdón, estabais contestando a Slice. Cuéntanos la peor expediencia con la comida. A ver, esto es otra cosa que no cuento. Mira, no es que sepa mal la comida, pero sí que los efectos después de comerla, de tripa suelta y demás, no lo he comentado tampoco, ¿no? Pero me ha pasado alguna vez en Tayikistán, estuve dos o tres días puteado. Y en Uzbekistán también. Y en Turkmenistán me inflea en curtidos. Ya he descubierto que lo que me salva para la tripa es inflarme a cosas en vinagre, en salmuera. Y entonces siempre que voy por ahí pido o cola en salmuera o pepinos en salmuera, lo que sea, siempre lo pido. Porque eso como que suelta ácidos, hace que suelte más ácidos en el estómago y más o menos protege, o eso quiero creer. Es un poco mi teoría que he probado y me ha funcionado alguna vez. Porque claro, es que vas probando lácteos... Nunca he tenido, o sea, nunca me he deshidratado ni he tenido cosas horribles. O sea, a lo mejor, ¿sabes? De esto que tengas de verdad descomposición y tengas que estar cada cinco minutos y tal. No, afortunadamente eso nunca he tenido. ¿Vale? Porque si no yo creo que se verían los vídeos que digo, chicos, estoy aquí tirado en la cama, estoy en la mierda y tal. Pero sí que estoy grabando y digo, joder, que tenemos que ir al baño otra vez, ¿sabes? O donde hay un baño, o para aquí el coche que voy a esos arbustos. O sea, que eso es así como la vida misma. Me ha pasado bastantes veces. Más de las que he contado. Bueno, no creo que haya contado ninguna, pero eso sí que ha pasado. Por supuesto, eso es parte de esos viajes por esas zonas. Antonio Areas Vidal. Sería interesante que nos mostraras alguna región de China totalmente de acuerdo desde tu perspectiva y forma de documentar los viajes. ¿Qué te parece la idea? Pues no puedo estar más de acuerdo, Antonio. Me encantaría. Doctor Slump. Hola, Víctor. ¿Cuál es tu vídeo favorito del canal? A mí me encantó la serie de Argelia. A ver, ¿cuál es tu vídeo favorito del canal? Me encantó la serie de Argelia de las Antiguas Repúblicas Soviéticas. Pues, vídeo favorito del canal. Le tengo mucho cariño a uno del... El primero que se hizo viral de Chechenia, que es el que me voy a un mercado ya, me compro la ropa, me pongo así el gorrito de Chechenia porque se hizo viral y luego hizo como que el canal subiera y se hiciera un poco más famoso, aunque luego hubo un parón, hasta que ya hice la serie de las Repúblicas Soviéticas, que también le tengo cariño precisamente por eso. Y vídeo favorito. Este de las chicas chechenas me gustó mucho cómo quedó, porque es algo único que no ha enseñado nadie, también en español, que se va ahí a la profundidad de Chechenia y sobre todo que no es algo clickbait en plan de Chechenia, la república más extremista, la república más peligrosa, la gente más... Pues no, no me gusta eso. Y tuvo buena recepción, ¿sabes? No utilicé nada de clickbait, por así decirlo, y me encantó. Dije, oye, pues mira qué buena recepción ha tenido la gente, buenos comentarios, que la gente interesada en la cultura de Chechenia, en saber más sobre el Cáucaso, que es desconocido, que son culturas milenarias realmente. Eso serían de... Pues sí, quizá mis vídeos favoritos. ¿Qué opinan en general? Pregunta España Slowed. Los rusos de los españoles. Tienen muy buena imagen, por lo general. Claro y conciso. Liev Svierloff. ¿Tienes pensado ir al Pozo de Cola? Sí, me encantaría ir. Es que son tantas cosas las que me encantaría ir. Que bueno, todo, ¿no? Francisco López. Hola, Víctor. Saludos desde Chile. Saludos. Agradecido por tus trabajos. Muchas gracias. Por tu apoyo. Un abrazo. Nos vemos pronto en Rusia o Chile. De Supervídeo Rey. ¿Has visto los vídeos del youtuber ruso Timur Doktorov? No, no los he visto. Va con quiroprácticos y masajistas rusos del codo del mundo. No todo el mundo. No lo he visto, ¿no? Tiene que ser interesante. Yo tuve un quiropráctico... Tengo una hernia. Tengo la espalda como una persona ya de 60 años. Y me trató el quiropráctico... Bueno, estoy bien. A veces me dan... Cuando grabé el vídeo de Kalmukia y de Stalingrado... Me tenía que parar... O sea, no se ve, ¿eh? No se ven los vídeos. El de la República Budista... Que ese no sé por qué no funcionó... No sé por qué no funcionó. Se ha quedado parado ahí. Y luego el de Stalingrado... Que sí que funcionó y muy bien. Pues esos vídeos que los grabé en la misma tanda... Estuve cuatro meses... Y ahí era una época aguda... Que de verdad... Era un suplicio. Hacer cualquier cosa. El que haya tenido una hernia discal... Lo sabe. Y bueno... Esto me llevó precisamente a trabajar con masajistas rusos... Y fueron ellos los que me ayudaron. Porque a diferencia de los españoles... Al menos con los que yo traté los españoles... Aquí... El tratamiento era distinto. No voy a decir que sea peor o mejor. Era distinto. Y me funcionaron los dos. Pero el ruso sí que... Lo recuerdo como que fue el que me ayudó. Igual que cuando... En años anteriores me pasó lo mismo. Pero estaba en Turquía. La medicina turca me ayudó mucho también a salir de eso. Y era medicina más tradicional. Mezclada con moderna. Así que todo ese tema me interesa mucho. ¿Tienes pensado visitar Gagaucia? Pues sí, Mateo. Sí, ¿por qué no? En Moldavia. Transnistria. Habría que ir por ahí, ¿verdad? Vázquez. Cuéntanos anécdotas de las chicas que te han coqueteado en tus viajes. Ja, ja. Pues no me ha coqueteado ninguna chica. Al menos lo que hayáis visto en los vídeos y ya está. Bueno, dejé que me acuerde. Pocas cosas. No voy con esa idea en los vídeos. Y os digo yo, cuando voy a grabar vídeos os explico un poco cómo hago. Voy solo, lo primero. Bueno, entonces, ahora que he ido con Rama, sí que se presta más a socializar, yo creo. Porque cuando vas solo, bueno, igual socializas a lo mejor. Pero sí que, como es la primera vez que iba con alguien y al final, pues bueno, haces más pandilla. También es una balanza. A lo mejor cuando vas solo, vas súper centrado en grabar, en contar una historia. Vas muy organizado, al menos en mi caso. Me gusta, ¿no? Aunque haya días que no salga a grabar y me dedique a hacer a mis cosas, a mis pensamientos. Pero sí que voy, estás solo en tus pensamientos ahí contigo mismo y tal, es otra cosa. Y entonces, pues no presta atención si una chica me mira o lo que sea, es que no, nada. Y cuando he ido con Rama, pues sí que, claro, vas, ya dos españoles o dos youtubers, pues se presta más, ¡ay, qué soy! y tal, y más hablar, ¿no? Y sobre todo yo que hablo ruso y demás, pues se habla más. No sé, eso sí que lo he notado. Pero tampoco ha habido coqueteos. Oscar. Ah, bueno, lo de... Sí, pues lo dices por lo de... Dice, me toca esperar más. Gracias a ti. Sí, por lo del mar de Aral. Lo tendremos, lo tendremos. Es que son vídeos... Primero quiero poner el de Turkmenistán. Son vídeos que me van a costar mucho montar en contraposición con otros que tengo ya grabados. Y quiero ir sacando contenido porque si no el YouTube se queda ahí, se desinfla. Entonces yo creo que me vais a permitir esa licencia. Pero sí, espero que pronto, en marzo, si no. Davide, ¿qué tal con rama? Muy bien, con rama, genial. A ver, y 3000 ARS, no sé cuánto es, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias por... Tres rublos más o menos. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscuridad de la Luz, por tu contribución. Adela Rodríguez. Más anécdotas como esa. Súper interesantes tus experiencias en los viajes. Podría contaros alguna más, sí. A ver, alguna anécdota, por ejemplo, de cosas que me han pasado. No lo he contado mucho. Creo que lo conté en un vídeo de Chipre. En Ingusetia me tocó un hotel. Esto son otras cosas que no conté en el vídeo de Ingusetia, pero me tocó un hotel que estaba con chinches. Con estos bichos de cama, los bedbugs o bugbeds o como se llame. No sé cómo se llama en América eso. En España le decimos chinches. Y os lo prometo, estuve todo el vídeo también rascándome los tobillos, pero si no tenía 100 picaduras, no tenía ni una, sin exagerar. Y puteaba ahí, me cago en la leche, la ducha no funcionaba. Luego, a ver, también pagué 15 euros. O sea que no me voy a quejar mucho. Yo, si pago poco, pues, bueno, pues tampoco me quejo mucho. Lo que sí, mira, lo que sí que me pasó una vez, ¿dónde fue esto? En Krasnodar. En Krasnodar pagué más dinero, pagué 20 euros. Ahí, porque ahí tuve una vez, en Krasnodar pagué una noche 8 euros, que era un cel de mierda, como una habitación así de 2 metros cuadrados. Y digo, vale, pago 8 euros, pues no me quejo, sucio, tal. Y hubo una noche que pagué 20 euros porque ya me iba, me pillaba de camino y tenía arañas, tenía bichos. Digo, pero exagerado, ya me tumbo, ya estaba así 20 minutos, estaba cansado, ya paso los vídeos al ordenador o no sé qué estaba haciendo y ya me empiezo a fijar en el techo y digo, madre mía. Y 20 euros era un precio para, aunque no os lo creáis, ahí pues ya tienes que encontrar algo, al menos limpio. Ya por 20 euros encuentras algo limpio. Y esto era lo contrario. Entonces ya le dije a la señora, oye, eran las 12 de la noche o la 1. Y le dije, mira, sube tú a comprobarlo si quieres. Tiene arañas, tiene telarañas, ¿esto qué es? No está limpio. Así que me da igual que el hotel y el colchón sea una mierda, que no funcione el agua caliente, lo que sea, pero que no esté limpio y que haya 15 arañas. Que me vaya a dormir y vengan a por mí, pues no me apetece. Y nada, al final me tuve que ir a mitad de la noche. Luego me paró la policía porque no llevaba los faros encendidos. Estaba tan cansado que iba con el coche y me paró la policía. Y me pusieron una multa y, bueno, pues al final tuve que pagar la multa. Para que veáis qué gracia, porque no encontraba el otro hotel donde me iba. Ya al final dije, mira, pues pago 30 euros y voy sobre seguro a un hotel normal. Y estaba bien, la verdad, el hotel. No lo pude aprovechar mucho, pero bueno, estaba bien. Y me acabaron pusiendo una multa de lo cansado que estaba por no llevar los faros encendidos, por dar vueltas a una calle y que no encontraba la calle y demás. Bueno, pues cosas que pasan a veces, ¿no? Tienes más mensajes que mi vecina modelo del quinto del WhatsApp. Es que somos varias personas, ya 500. Una hora y media llevamos aquí. Joder, va para rato. A ver, me habéis soltado más. Gastón, gracias por mostrarnos lo que tanto cuesta encontrar hoy en día. Muchas gracias por esos 500 ARS. No sé por qué me sale todo en ARS. ¿Eso qué es? ¿Peso argentino, no? Me sale todo en eso. A lo mejor lo tengo configurado así, no lo sé. Pero bueno, igualmente, muchísimas gracias por la contribución. Así que espero que os haya contestado a todos, ¿no? Si no os he contestado a los que me habéis aportado... Madre mía, lo siento, fallo mío. A ver, a ver, en un momento he tocado aquí un botón. No sé si alguien se ha hecho miembro ya. ¡Hala! Pero bueno, si hay un montón. Joder, muchas gracias, Danito. Perdonadme que soy nuevo en esto. Van. Van 1, muchas gracias. Su primer super en una emisión directa. Mira. Sí, algunos los he leído, pero no todos. Bueno, chicos, pues nada. Chac destacado. Muchas gracias. Saqueando trofeos. Eres un grande caminante. Muchas gracias. Un saludo. Tú sí que eres un grande. ¿Cómo van esos saqueos, tío? Oye, ¿algún día echamos una partida online o qué? A ver si desempolvo el teclado. Yo jugaba al Age of Empires. Jugaba mucho. Ahora juego al ajedrez solo. No sé si a vosotros os gustan los videojuegos. Yo ya casi no tengo tiempo para jugar a los videojuegos, pero era un viciado. The Age of Empires 2, el Conquerors. Jugué también mucho al, bueno, esto ya, el Tekken, el, ¿qué más? El Mario Kart, pero eso, eso, bueno, pues no, quizás no sean tan famosos ya, ¿no? O no estén tan de moda. El Counter Strike de pequeño jugaba, sí, pero ya lo he perdido. Y ajedrez. Ahora juego al ajedrez, sobre todo. Si alguien, podríamos hacer un club de ajedrez. ¿Qué os parece? ¿Hay algún amante del ajedrez entre los seguidores? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Aquí, ¿os gusta lo soviético y no os gusta el ajedrez? Ahora voy a leer los comentarios, ¿eh? A ver, por aquí, mira, Vertíligo, viajes y geopolítica. Chicos, Nacho, ¿qué pasa? Otro youtuber que estoy en contacto con él. A ver, voy a leer su mensaje. Contenido honesto, sin clickbait. Ha tenido mi oportunidad de ponerlos y no se va... Ha tenido mil oportunidades de ponerlos y no se va por lo fácil. Enseña cultura y la tiene el idiomas, experiencia vital, todo el apoyo a este canal. Eres un grande, Nacho. Os recomiendo a todos que echéis un ojo, quizás os interese, os puede resultar interesante. Seguro, si os gusta la historia, la geopolítica, también habla ruso y está haciendo un viaje muy interesante. Nacho, el canal se llama Vertíligo, viajes y geopolítica. Os puedo poner el link por aquí. Yo le sigo. A ver... Y a saqueando trofeos, por supuesto, tenéis que seguirle también. Si os gustan los videojuegos, tenéis, vamos, a un experto ahí. Pero vamos, un experto ya de nivel superior. Estamos hablando de la Champions League. También a los que les gusten los videojuegos, pues no dejéis de ver el canal de saqueando trofeos. Y os voy a dejar aquí el canal de Nacho. Y el de saqueando trofeos también. Un segundito. Para el que le gusten los videojuegos. Además, hace una edición muy amena, muy interesante. Ya está. A ver... Mira, me sale el video. Espero que podáis ver aquí los canales. Os lo he dejado. Mónica dice... Me encantó el video de la señora que estaba bañando en el brote de agua y todo fue improvisado. Ese fue de los primeros videos que empecé a grabar así. Y fijaos, ha sido también uno de los más famosos del canal. En Abjasia. Y vamos, me encantó a mí también. Esa señora me hizo el canal. Por así decirlo. Porque luego, después del de Chechenia, fue el video que se hizo más famoso. O sea, primero subió Chechenia a 10.000 vistas. Empezó a verlo la gente. Y de repente... ¡Bum! Ese subió hasta las 500.000. A ver. Vamos a seguir. Valentino. Te vi en los canales de Katia y de Caterina. Sí, muchas gracias. Dentro de poco tendréis varias colaboraciones con estos. Con Katia y Caterina. También con Juanico Banana. Me veréis en varias entrevistas. Así que pasaos por sus canales si os interesa. Y darles apoyo. Gabón, Víctor. Ahora llego a verte. Un saludo. Ione. Gabón. Yo no entiendo mucho vasco, pero bueno. Entiendo que es saludos, ¿no? A ver. Me encantaría aprender vasco. Lo tengo ahí pendiente. Al menos unas palabrillas. Y visitaros por ahí, por el norte. Hay muchas cosas. Oye. Para la gente que tenga cosas interesantes que contar de España y demás. Que ya estoy en contacto con algunos. Ya sabéis que tenéis mi mensaje directo. Y podemos hablar. Hay muchos temas que tocar. Bueno, a ver. Ya son una hora y pico de... Ya son una hora y pico de... Es que hay tantos comentarios. No me va a dar tiempo a responderlos a todos. Joder, muchísimos. Me doy una saltada. Y... Voy a leer unos cuantos más. Me he saltado aquí. Vale, voy a leer unos cuantos más y vamos a ir cerrando. Si tenéis preguntas que no os he podido responder, ahora es el momento. Yo creo que en 10 minutos vamos a ir cerrando. ¿Vale? Mira, Chess Masters. Ya veo. El Go es mucho mejor que el ajedrez. Ostras, el Go. Sí, sí. Pero es una locura ese juego. Y el Backgammon también he jugado alguna vez. Pero lo mío es el... Si me enseñas Íñigo, jugamos al Go. Venga. Me vi el documental ese, brutal, que el coreano al final decidió dejar el Go porque dijo... Dijo, yo no... O sea, si ya hay una máquina... El documental iba sobre la inteligencia artificial o la inteligencia computacional que ganaba un juego como en el Go, ¿no? Que las posibilidades en el ajedrez son, no sé, millones. Las posibilidades partidas que hay en el Go son aún más. No soy un experto, pero era algo así. Y cuando el campeón mundial perdió contra esa máquina... Porque al principio ganó. Creo que hubo varias tandas. Y al final dijo, me retiro porque ya no tiene sentido jugar. Ya hay alguien mejor que yo. Y era la máquina. Le ganó. Le tuvo que ganar la máquina comandada por humanos. Pero le ganó. Y me dejó impresionado ese documental. Ernesto, yo también soy un manta, no te pienses. Habrá que hacer algún día una quedada de jugar al ajedrez, ¿eh? Vertíligo, eres el más grande. Hombre, Nacho, ¿sigues por aquí? Un abrazo. ¿Qué tal por Grecia, tío? ¿Qué tal ha ido la jornada de coche? Saqueando trofeos. Gracias a ti, hombre, por pasarte por aquí. Claro que sí. Dimi, ajedrez de Armenia. Me fascina el ajedrez, Víctor. Me alegro mucho. Rubén pregunta que si haría el transiberiano completo. Me encantaría, lo tengo pendiente. Saludos para Murcia. Otro amante del ajedrez aquí. Martín Alfredo Sánchez Rivas. Gonzalo León. Grande, loco, grande tú, hombre. Lilia Lozano. Hay un chico moldavo que vive en Colombia. Se llama Stas Konstantinov. ¿Estaría bien una colaboración con él? Pues venga, vamos, ¿por qué no la movemos? Si está en Colombia está un poco lejos, pero bueno, seguro que en ruso podemos hablar. No lo sé. Me suena de haberle visto. Me ha saltado algún vídeo suyo de Moldavia hace tiempo. La revolución de las conciencias. ¿Has encontrado una experiencia sobrenatural? A ver, haz se escribe con S, ¿eh? Amigo. Eso es básico. ¿Has encontrado una experiencia sobrenatural o de ovnis en Rusia? Ya que tiene muchos casos documentados. En Rusia no, pero en Marrakech sí. En Marrakech una vez estaba con un amigo. Estuvimos por la noche hasta las 4 de la mañana en la terraza charlando nuestras cosas y demás. filosofando y estuvimos viendo, vimos 4 o 5 estrellas fugaces y sería justo el momento antes del alba, a las 5 de la mañana o así, y vimos dos orbes de luz en el horizonte, pero en el horizonte, o sea, no es que estén arriba en el cielo, sino en el horizonte. ¿Qué es esto? Que parecían como dos farolas, pero no eran farolas. En el horizonte, así, acercándose, dos orbes de luz, y hicieron uno y de repente hizo de la nada. A una velocidad que no era ni un cohete ni nada. Además, estaba lejos, o sea, sin explicación, no sé. Una locura. Y además, hay otra persona para corroborarlo, que es lo más fuerte de todo. A ver. Orodiz, qué crack, te sigo en el canal desde que tenías 10k subs. Gracias, gran promesa a tu canal, gracias por seguir por ahí. Gabón, buenas noches, me dice. Miquel, muchas gracias. Gabón. Gracias por el en vivo, Víctor. Bendiciones y felicidades otra vez por tu canal. Yeha. Muchas gracias por pasarte por aquí. Dice, saqueando trofeos. Tengo una pregunta. ¿Cuándo empezaste a subir vídeos, no te daba reparo grabar a la gente? Quiero decir, ¿hay mucha gente a la que grabas que digan que no quieren salir en el vídeo? Mira, cuando empecé a grabar vídeos, enchufaba la cámara y si había alguien en la misma acera, apagaba la cámara. La vergüenza que me daba, que yo siempre he sido alguien muy vergonzoso. Y poco a poco, pues, fue quitándome esa vergüenza. A veces, sí, pues a veces me da reparo porque veo que no hay buen rollo y miran a la cámara todo el rato y tal. Y en cuanto noto que hay un par de miradas malas, lo que sea, no me gusta insistir. Y otras veces, al revés, pasa lo contrario. Sacas la cámara y hay gente que se alegra. Y te daban un saludo. En Argelia era espectacular. Llevaba la cámara y, de verdad, aunque no le pusiera la cámara a nadie, siempre había un espontáneo. Eso es la diferencia, ¿no? Te hacen el contenido, entre comillas, más fácil o más difícil, según se mire. Porque si estás explicando algo, es imposible explicarlo. Pero, bueno, a veces, entre la gente pasa eso. A veces intentas hablar con alguien y le dices, oye, ¿qué tal? ¿Cuánto cuesta esto? Y dice, no grabes o se gira o algo. Bueno, pues lo siento, tal. O me dice, no me grabes, ¿eh? Y digo, vale, vale, no pasa nada, perdón. O a veces les pregunto, ¿puedo grabar? Sí, sí, claro que sí. Otras veces, ¿puedo grabar? No, no me apetece ahora. Bueno, muchas. Yo creo que hay que ir encontrando... Todos tenemos que empatizar un poco. Yo, al fin y al cabo, voy con una cámara grabando. No me gusta ser intrusivo. Demasiado intrusivo. Y yo creo que eso se nota en los vídeos. Y me gusta que la gente esté a gusto, sobre todo. Porque cuando saca... Cuando la gente está a gusto es cuando... Pues puede decirte algo más o menos con sentido. Si la gente está incómoda, pues... Pues es que, no sé. Ya de primera es mal. ¿Cuánto tiempo estás de viaje el año, Agustín? Pues no lo sé, pero cada vez más. Y cuando el canal vaya creciendo, si sigue así, pues cada vez más. Si no, habrá que parar y ahorrar. Los Balcanes. Pregunta Daniel, que si lo tengo pensado. Sí. Sí lo tengo pensado. Erika Cañada, repite el enlace de tu canal secundario o colócalo en la información. Muy bien, lo colocaré. Sí, señor. Es Caminante Rojo 2.0, pero igual le cambio el nombre. O sea que, de todas formas, pondré el link. Ergoneko Apala, me traerías una bujanca de Rusia. Sí. Buen coche ese. Diego pregunta, ¿qué tal Kirguistán como destino? ¿Qué te parece? Me encantaría ir para allá. Sin dudarlo. Si vas a visitar China, dice Perezoso, puedes hacer una colaboración con Javier. Oye, estaría bien, ¿eh? Os imagináis. Me encantaría aprender chino. A ver, que me dé consejos para aprender chino. ¿Te gusta, Kino? ¿Cuál es tu canción favorita de Víctor Tsui? No os creáis que sigo mucho a Víctor Tsui, ¿eh? Me gusta su música, pero no la he escuchado mucho. Pedro García. Víctor, ¿crees que sería posible visitar el Donbass para un reportero? ¿Cuál es el reportaje? Pues he tenido la ocasión. Lo que pasa es que no me he querido meter ni ir a Ucrania todavía. Me parece que todavía no es el momento. Al menos porque no quiero mezclarme con esos temas. Creo que alguien preguntaba por ahí si sigo a Lucy. Vaya que ella está por ahí, no la sigo. No la sigo mucho, la verdad. Hablé con ella, de hecho, hace bastante tiempo porque me planteé la posibilidad, pero hace bastante. Y digo, bueno, pues voy a Donbass o voy a Ucrania y muestro. Y al final lo estuve pensando y dije, mira, va a ser más lío que otra cosa. En Rusia hay muchas cosas y en repúblicas exsoviéticas hay tantas cosas que mostrar y no es el momento ahora. Se puede malinterpretar un montón de cosas. Mira, preferí dejarme de líos el canal. El objetivo del canal no era ese y hay un montón de canales que muestran esas cosas. Quizá en un futuro, si no me cierro, me gustaría ir por ahí cuando esté más tranquila la cosa. Esperemos que se vaya tranquilizando este año ya. A ver. Bueno, vamos a ir cerrando. Muchas gracias por buenas... Llego tarde, LH. Saludos, pero has llegado. Buenas noches a todos. ¿Cuánto mides, Víctor? Pues 1,82 o 1,83. Depende, ya voy envejeciendo o voy haciéndome más pequeño. Bueno, a ver, ¿qué más? Tienes un gran futuro por delante. Muchas gracias. Muchas gracias, Saksback1, de verdad. El futuro lo construimos juntos. Con el presente, con la rutina. Así que muchas gracias por vuestro apoyo. Siempre agradecido. Luis Dumas, ¿qué tal, jefe? ¿Por qué te enfocaste tu canal en visitar países soviéticos? Pues es muy fácil. Porque estaba en Rusia y porque sabía ruso. Y esa fue la idea del canal. Pero no me cierro a países soviéticos. Eso lo sabe también la gente. Lo que pasa es que, bueno, pues llevo viviendo 6 años en Rusia. Y claro, desde Rusia es mucho más fácil visitarlos. Y hablando ruso te abre muchas más puertas. Me preguntan si tienen novia aquí, un despistado. Supongo que no es fácil con tanto viaje. Tenemos a V, que es un despistado, que no sabe que tengo mujer rusa. V, tengo mujer rusa, ya estoy casado desde hace 6 años. Tenemos una familia. Ernesto Corbalán. Y sí, no es fácil con tanto viaje, efectivamente. Ernesto, ¿qué tal funciona la sanidad en Rusia? Bastante bien. Bastante bien, Ernesto. En algunas cosas incluso mejor que la española. La española se ha deteriorado bastante en los últimos años, a mi parecer. BSI, Servicios Integrales S.A. ¿Está en tus planes viajar por Argentina? Sí. Caminante Blanco. Pregunta Néstor Zarate. No sé quién es Caminante Blanco. A ver, hay un... No me digas que hay un youtuber que es Caminante Blanco. Esto es un vacile, ¿no? Porque sé que hay un Caminante Rojo de Cúcuta que me escribió y hablamos. Que es por ahí de la frontera de... No, pues no me sale el canal Caminante Blanco. Caminante Rojo de Cúcuta, sí. Me contactó porque alguien me preguntaba, ¿pero ese eres tú? Y yo, no, no soy yo. Otro chico. ¡Anda, mira! Saqueando trofeos dice que se va a poner una peli. Tarkovsky, que le cunde mucho. Es uno de mis directores favoritos. Stalker es un peliculón. Me parece de las mejores. Y es cine ruso que me impactó. Stalker. Se escribe S-T-A-L-K-E-R. Os lo voy a dejar aquí, además. Está gratis en YouTube, ¿eh? Es cine soviético de ciencia ficción. Os digo, bastante lento también para el que esté... Me he acostumbrado a cines de Tarkovsky. El que esté a cine más rápido, pues quizá no le guste, pero bueno. LH pregunta... Buenas noches, lo primero. Buenas noches, efectivamente. Que te he visto por ahí llegar. ¿Qué preguntas soviéticas te quedan por visitar? Ánimo que el canal sube como la espuma. Muchas gracias. Pues me quedan seis. Las he dicho al principio. Me han preguntado esa misma pregunta y son... Ucrania, Moldavia, Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán y Kirguistán. He señalado como cinco, pero son seis, créeme. Llevo nueve en total. Molaría que visitaras el Roscosmos. Sí que se puede visitar, ¿eh? Algunos lanzamientos. De Baikonur y demás. Bueno, pues nada. Ya vamos. Jorge Olleros. Hace poco vi la charla con Ariloski y Godo. Vaya pasada. Muy buenos esos tipos también. Y qué progresión ha tenido este canal. Brutal. Efectivamente. Muchas gracias. Ah, Caminante Blanco es lo de Juego de Tronos. Dice Madrid. Brutalismo. Hombre, todavía sigues por aquí. Gracias. Madrid. Vámonos a Novi. A Novi Beograd, ¿eh? Hay que hablarlo. Lo de los ARS viene de que el YouTube Premium Argentino es mucho más barato. Y con una VPN te registras allí y todo. Y todos los pagos que habrá de hacerme... ¡Ostras! Vale, gracias igualmente. ¡Ostras! No me... Digo, joder. ¿Y YouTube permite eso con una VPN? Joder, fíjate, ¿eh? Vale, vale. Claro, digo. O se me ha puesto loco el YouTube o un montón de... de gente de Argentina. Ahora lo entiendo. Gracias, Miquel, por la explicación. Siempre hay una explicación interesante. Mira, ya que te has saltado mi comentario, te vuelvo a preguntar. ¿Te costó mucho aprender el idioma? Me encantaría aprender ruso. Pregunta Luis Liu. Pues sí, me costó mucho. Resumiendo, resumiendo. Tienes un vídeo en el canal que te explico en 10 minutos lo que me costó. Así que te interesará. Respondiendo a preguntas y respuestas. Pero respondiéndote ahora rápidamente. Me costó mucho. Mucha disciplina. Mucha constancia. Mucha motivación. En total casi dos años. Hasta que llegué a un nivel C1, más o menos. Yo tengo el C1. Me examiné y lo conseguí. Un C1 es el TRKI3. Se considera un nivel ya avanzado. Entonces, pues bueno. Cada persona es un mundo. A lo mejor lo conseguís antes. Pero ya os digo yo que no fue fácil para mí. Hola, Víctor. Pregunta Pablo. Corea del Norte. Ya abrieron el turismo. ¿Lo he visto? Posiblemente pronto. Te ha salido un villano como en Marvel. BMR. Ja, ja, ja. No entiendo por qué. No entiendo. Dark Rick. ¿Cómo fue conocer a Katia Turru? Pues muy bien. Muy bien. No la conocí mucho. Estuvimos poquito tiempo, pero muy maja. Y a Katarina, súper maja también. Que pasé más tiempo con ella. La conocí un poco mejor. Y muy bien. Vamos a seguir leyendo algunas preguntas. Y vamos cerrando, chicos. A ver. No, no he ido a los Urales, Antonio. ¿Tienes planeado de presentar a tus familias o a tus seguidores? No lo tengo pensado. Soy muy reservado para eso. No. No lo tengo pensado de momento. A ver, más cosas. Georgia es un país precioso. Dice Johnny Ska. Tenemos que ir cuando puedas. Muchas gracias por tu canal. Y el respeto con que tratas todo. Muchas gracias por tus palabras, Johnny. Georgia lo tengo pendiente. Efectivamente. Quiero ir para allá. Javi Moreno. Yo también estoy aprendiendo ruski. Poco a poco. Claro que sí. Poco a poco es la clave. Poco a poco. Y constancia. Todos los días. Opa, Víctor. Dice Edu. Estaría bien un vídeo en Alemania comentando cómo era la RDA. Ostras, ¿tú crees? Eso levantaría ampollas a lo mejor. Pero puede estar interesante, sí. ¿Por qué no? Ahora hacer un vídeo por Berlín. Estuve viviendo yo en Berlín, estudiando. Y también trabajé un par de meses ahí. Y... O sea, que conozco bien Berlín. Y tuve oportunidad de conocer. De hecho, mi casera, la primera vez que estuve en Berlín, mi casera no sabía inglés. Y sabía ruso porque se había apuntado, porque había crecido en la RDA. Y fue mi primer choque. Yo tenía, no sé, 24 años o así. 25, no sé. Y dije, joder, no sabe inglés, pero sabe ruso esta chica. Y la chica tenía 30 años o así, ¿eh? No os creáis que tenía 50. Y dije, madre mía, o sea, que el ruso era importante. Alrosan34, Bold and Bankrupt Opinión. Pues, ¿qué os voy a decir? Es una estrella de YouTube, ¿no? Ha sido el que ha abierto el melón, el primero en abrir el melón este de los países soviéticos. Ha servido de inspiración o de mentor. Siempre sale ahí, quizá. Aunque, si os he sido sincero, yo no he visto muchos vídeos suyos. Habré visto unos 20, yo creo. Tiene bastantes más. En esto, me salió bastante cuando llegué a Rusia, la primera vez en 2018, me empezaron a salir sus vídeos de Bielorrusia. Aunque él era famoso por... Se hizo inicialmente famoso cuando estuvo por India. Y me salió con 300.000 seguidores, me acuerdo. Y vi un par de vídeos y dije, joder, ostras, hay un tío que va por ahí por tirar a las rusas. Pero, claro, habla ruso. Yo no tenía ni idea de ruso. Y puede ser que indirectamente me tira una semilla para un futuro. Porque en ese momento no se me ocurrió abrir un canal. Fijaos, desde 2018 hasta 2021, que empecé a subir vídeos de prueba. Y en 2022, más medio en serio, aunque no tanto. Pero sí, subí dedicándole más tiempo, un poquito más de tiempo. Son cuatro años. Y me habré visto, pues eso, vídeos. Y, bueno, pues... Me parece que lo hace muy bien. Si no, no tendría tanto éxito, ¿no? Algo tendrá que hacer bien. Aunque ya os digo que no me he visto tantos vídeos. A ver, Kazajistán debe estar en tu canal. Claro que sí. Dice Ronald. Mateo, ¿conoces a Alex, el youtuber de Barcelona que vive en Moscú? Enhorabuena por tu enorme trabajo. No le conozco. Alex que vive en Moscú. Conozco a Alex de Barcelona. Pero no sé si vive en Moscú. No sé si hablamos del mismo. Si es Alex que vive en Barcelona, sí le conozco. Bueno, personalmente no, pero hemos hablado. Y ojalá que salga una colaboración juntos. ¿En qué otros países has vivido? Me suena a otros vídeos. Chile y Turquía. ¿Me dejo algo? Sí. LH. Pues he vivido en Bélgica, en Alemania, en Suecia, en Chile, Turquía, en Rusia, por supuesto. Y esos son todos los países en los que he vivido, sí. Me dicen que sí. ¿Pienso hacer merchandise? Pues sí, iré. Pienso hacer merchandise. A ver. Dicen, un vídeo interesante con Luis Ibaya. Pues ya os digo que hablé, pero no... Hace tiempo hablé con ella, lo he dicho antes. No sé si a lo mejor no habías estado atento. ¿Quién lo pregunta? José Luis Beltrán. Y nada, me dijeron, no, no estoy interesada a través de un tercero. Y ya os digo que ahora, pues mira, si no estás interesada, si ahora de repente ya estuviera interesada, pues que no lo creo, pues ahora a mí no me interesa. O sea, pero vamos, que yo qué sé, es lo que hay. Selene Pepinada, hola, todavía me tocó parte de la Guerra Fría en los 80 y me encanta conocer cómo viven ahora esos países de la Cortina de Hierro. Gracias y saludos desde México. Muchas gracias, Selene, por tu apoyo. Me alegro que sirvan de algo los vídeos. Pues nada, vamos, vamos cerrando, vamos cerrando el directo. Le tenéis de prisionero en el chat, dice BMRL. Sí, son casi las 12 de la noche en España, efectivamente. Así que, pues nada chicos, ha sido un placer. Hemos contado bastantes cosas. Yo creo que ha quedado claro las novedades más importantes. Haciendo un resumen y cerrando para los que os hayáis llegado ahora y ya cierro. Novedades. Bueno, después de un tiempo de un poco, no inactividad, sino de teneros acostumbrados a subir vídeos cada domingo, pues ahora pretendo retomar esa cadencia, esa regularidad. Ha habido un tiempo que he viajado bastante y demás, he estado liado. Y, bueno, me he abierto otro canal porque pretendo que en el primer canal, pues quizá... O sea, me parece que hay vídeos que subo al canal de Caminante Rojo que les falta chicha, que no están... O sea, pero me gustaría subirlos igualmente. Pero quizá el primer canal enfocarlo a algo más ya contenido, yo creo, más de calidad, que son los vídeos que más os han gustado en general, pues que hay un poco de todo, que son vídeos... es que no sé cómo decirlo. Lo he dicho antes, como con más chicha, más contenido, más potentes. Y me he abierto otro canal que de momento se llama Caminante Rojo 2.0. Podéis suscribiros. A ver, que por cierto, ¿se habrá suscrito más gente? Llevábamos 85 suscriptores cuando hemos empezado el chat. 94. Os voy a dejar por aquí... A ver, los que os habéis unido ahora... Os voy a dejar por aquí para que os unáis. Todavía no hay vídeos. Ahí está el link del canal. Uniros. Yo creo que de aquí a un mes iré subiendo vídeos, pero la idea es subir cosas que no subiría al primer canal porque son a lo mejor vídeos muy cortos, pero que me gustaría subir. Vídeos muy específicos. Vídeos, pues, detrás de las cámaras, por así decirlo. Pues no sé, un viaje a lo mejor, cómo se llega a un sitio, ¿no? Las penurias que pasas o lo bien que se está o detalles muy chulos de algo que me ha gustado mucho o un plato en concreto que se coma rápido. No sé, cosas curiosas, ¿no? Pero algo más cortos los vídeos. Y nada, luego también deciros que me ha abierto... O sea, esa es la idea para el futuro. Iré subiendo esos vídeos. Luego también quiero cambiar la imagen del canal. Luego lo iré diciendo. Y nada, luego me ha abierto lo de los miembros y un Patreon. Y tengo que ver... O sea, los miembros del canal, que también es para apoyar al canal con donaciones y esas cosas. Y lo de Patreon, igual. Os pido paciencia. Intentaré ir subiendo contenido exclusivo. Tengo ya algunas cosas, pero bueno, de momento quiero atender el canal principal y el secundario con lo que tengo, joder, pues, Turkmenistán, Mar de Aral. Se viene colaboración con Ramilla de Aventura, en Borcutá, en el Ártico Ruso. Luego también con las chicas de Caterina de Rusia y con Katia Turrú. Un paseo así con chicas rusas, que sé que hay algunos que os gustan. Lo de las chicas rusas. Veremos a ver qué tal tiene... Qué acepción tiene ese vídeo. Bueno, que son vídeos más informales. Luego del metro de Moscú. O sea, se vienen vídeos, ¿no? De ese tipo. Y luego ya iré centrándome en lo que os digo del... Uy, que se cae algo. Lo de los segundos canales y el primer canal y demás. Así que... Así que nada, chicos y chicas. Por aquí dejamos por aquí. Decían por aquí LH una pregunta, que si conozco a Ricardo Martínez, sí. Una colaboración entre vosotros estaría muy bien. Está muy liado. Hablé con él para hablar, para hacer algo. Lo que pasa es que al final no ha salido. Bueno, en realidad hablé con él para conocernos. Para tomar un café. Porque él vive por Moscú o ya... Bueno, no sé si está... Es que él es corresponsal, me parece. Ahora no tengo... No le sigo mucho la pista. Así que... Bueno, pues a ver. Muchas buenas noches a todos. Algerian Woman. Sigo tu canal desde que visitaste a la querida Argelia. Muchas gracias Algerian Woman. Con ganas de volver por ahí. Queda claro que huyes de responder si eres comunista o no. Eduardo Maranelo. Mira, aquí tenemos otro despistado del canal que no se ha visto... Que no se ha visto un vídeo en el que lo contesto. Y no se habrá visto las entrevistas. Así que... Mira, como me has dicho que queda claro que huyo, vas a tener... Te redirijo a que lo veas. No te voy a contestar ahora. O sea, vete al vídeo en el que hablo de eso. Así que... Ahí te va a quedar bien claro a ti si soy comunista o no. De todas formas, que si fuera comunista no pasaría nada. O si no lo fuera. Yo que sé. En mi canal no se juzga nadie por su ideología. Y mientras haya respeto, educación y demás. Ya puede ser de donde seas que... Vamos. Mientras haya respeto, educación... Ya os lo digo. Amor al prójino y demás. Me da igual lo que seas. Pero vete a ver ese vídeo al canal de Caminante Rojo. Preguntas y respuestas. Y no me preguntes más cosas que ya he respondido. Bueno, pues a ver. Más preguntas nada. Ya respondiendo un vídeo tuyo acerca de los rascacielos de Stalin. Sí, aunque es muy específico. Eso quizá para el segundo canal. ¿Lo veis? Ese tipo de vídeos son los que pretendo quizá para el segundo canal. Pildoritas, así. De ese tipo. Porque en el canal principal me parece que quedaría cojo. ¿Sabes? Eso es demasiado específico. Demasiado de nicho. Me parece que quiero... Hay algo... También aprovechando el francés. Que sea francés. Quiero también ir a sitios como Argelia. Como dicen Argelia y demás. Quiero visitar otros sitios. Bueno, pues nada. Buena suerte. Buena... Bueno, Eli from Russia. Sí, la conozco. All right, you got it. Me gustaría hablar con ella. O sea, la conozco de... No personalmente, pero sí. Bueno, a ver. Que si no, no nos terminamos nunca. ¿Vale? Así que... Nada. Que tengáis buena semana. Muchas gracias por uniros. Y... Y nada. Nos vemos en la próxima. Chao. Cuidaos. Chao. ¡Gracias!